... ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en 13. Vean cómo ha reaccionado Rajoy cuando le han preguntado por Luis de Guindos... ...y ese inminente nombramiento de vicepresidente del Banco Central Europeo. Presidente, ¿satisfecho con el nombramiento de Luis de Guindos? ¿Cómo ha reaccionado? Sí, condenado. Por favor, estábamos. Bueno, en los próximos días, probablemente esta misma semana, antes del miércoles... ...incluso se dice que Luis de Guindos va a dejar el gobierno o va a presentar la dimisión... ...y Rajoy tendrá que nombrar a su sustituto en economía. Se habla de Fernando Becker, entre otros candidatos, pero este es uno de los que más suena. Luis de Guindos va a presentar su dimisión en breve después de que hoy ya sus colegas del Eurogrupo... ...los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro le hayan apoyado para ser vicepresidente... ...y número dos del Banco Central Europeo. Es la segunda autoridad monetaria y financiera de Europa detrás de Draghi... ...y al que hasta hoy mismo también aspiraba un irlandés, Philip Lane, quien antes de la reunión retiró su candidatura. Cabe imaginarse que para disgusto de los eurodiputados socialistas españoles y de Pedro Sánchez... ...que le habían apoyado en el Parlamento Europeo frente a Luis de Guindos. Es incomprensible que los eurodiputados socialistas españoles, con la excusa de que preferían a una mujer... ...respaldaran a un irlandés antes que a un español, como número dos de la institución económica más poderosa de la Unión Europea. Hay cosas que están por encima de las estrategias partidistas, y una sin duda era esta. Y hay cosas que también están por encima de actitudes y situaciones personales, como la que está afectando ya a una eurodiputada socialista. Esta sí, esta además es mujer y además compañera de partido, Elena Valenciano, a la que la dirección del PSOE parece que no quiere apoyar... ...para que sea la máxima dirigente del grupo parlamentario que reúne a todos los socialistas de Europa. Elena Valenciano cuenta con muchas posibilidades de liderar a los eurodiputados socialistas europeos... ...pero la dirección del PSOE, tan feminista a la hora de exigirle a Rajoy una candidata mujer para la vicepresidencia del Banco Central Europeo... ...está decidida, sin embargo, a apoyar, sin embargo, insisto, a un hombre, al candidato socialista alemán... ...antes que a su eurodiputada, para disgustos o sí, e indignación de muchas mujeres del PSOE que se están rebelando. Pedro Sánchez parece que no olvida, o parece que no ha olvidado de ninguna manera, que Elena Valenciano apoyó en las primarias a Susana Díaz. Y hay situaciones como esta en que la grandeza y la generosidad tienen que anteponerse a las rencillas internas, a las cuitas personales. El feminismo al que apeló Pedro Sánchez para que una mujer fuera la vicepresidenta del Banco Central Europeo... ...que den evidencia con este caso de confirmarse en el futuro la elección del alemán con el apoyo del PSOE... ...el agravio de Elena Valenciano sería por partida doble, por tratarse de mujer y además por ser española. En fin, más cosas que esta noche también les contaremos. La versión del hino nacional con letra que Marta Sánchez compuso e interpretó en su concierto de fin de semana en el Teatro de la Zarzuela de Madrid... ...se ha convertido en uno de los temas más comentados y también aplaudidos, con algunas excepciones o sí, alguna excepción de gente acomplejada... ...cuando de ponderar los símbolos nacionales se trata. Pero en general Marta Sánchez ha triunfado con esa iniciativa, insisto, muy plausible. Irene Azcutia, buenas noches, cuéntanos. Sí, buenas noches Antonio. Pues en unos minutos vamos a poder hablar con la auténtica protagonista del día. Marta Sánchez nos va a contar cómo está viviendo esta revolución que ha supuesto su versión del himno de España... ...con letra y con la que sorprendía a todos en el Teatro de la Zarzuela. Un momento que ya se ha hecho viral en redes sociales y que también está creando muchísima polémica en toda la clase política. ¿Quiénes están a favor? ¿Quiénes están en contra? En unos minutos se lo contaremos aquí en el plató del Cascabel. Quédense, no se lo pierdan. Y hablaremos con Marta Sánchez. Pues sobre esta iniciativa de la cantante estadounidense, la cantante gallega, vamos a presentarles hoy el barómetro. La pregunta, la pregunta que hoy nos hace Lucía Núñez. Adelante Lucía, buenas noches. Buenas noches Antonio. Pues como decías, la pregunta del barómetro de hoy va sobre Marta Sánchez y su himno... ...porque ha abierto un eterno debate. Este cree que el himno nacional debería tener letra. Si cree que sí, debe de llamar al 905-855-001. Y si por el contrario cree que no y le gusta la letra como está, debe de marcar el 905-855-002. Como todas las noches, esperamos sus llamadas, sus mensajes, pero también los comentarios en nuestra página oficial de Twitter. Que como siempre, recuerden, el comentario debe ir acompañado del hashtag del programa. Y hoy, al ser 19 de febrero, el hashtag es almohadillaelcascabel19f. Más cosas, Esperanza Aguirre. Ha pasado esta mañana por el programa de Carlos Herrera en COPE. Y ha respondido a esas acusaciones que en su día Paco Granados, que fue su segundo o tercero de abordo del gobierno de la Comunidad de Madrid, le dirigió en declaraciones ante el juez de la Audiencia Nacional. Vean lo que ha respondido, entre otras cosas, la señora Aguirre. ¿Va a presentar una querella contra Francisco Granados? Pues mire, no. Es que no tengo dinero, entre otras cosas. Esperanza Aguirre responde a las acusaciones de Francisco Granados. Es mentira, por lo tanto, que hubiera una campaña paralela. Yo creo que es totalmente mentira, pero si la hubo, diría el señor Granados. Y enmarca la declaración de su exsecretario general dentro de una nueva estrategia de defensa. Los imputados tienen derecho a mentir. Y prueba, ninguna. ¿Se siente Aguirre traicionada? La expresidenta de la Comunidad de Madrid da la cara con Herrera en COPE. No tengo nada de qué esconderme. Todos los detalles, esta noche, en El Cascabel. Hoy estrenamos Economía de Bolsillo. Una nueva sección en la que resolveremos todas las dudas de su economía doméstica. Pensiones, hipotecas, impuestos de sucesiones, la factura de la luz. Hoy, en nuestro estreno, analizamos si compensa hacerse un plan de pensiones privado. Arranca Economía de Bolsillo. En El Cascabel. Bueno, pues ahora contaremos de esa economía de bolsillo y otras cosas de interés que iremos abordando a lo largo del programa y que iremos comentando, por supuesto. Pero antes, antes, las claves del día, José Luis Pérez, con un nombre propio, el de Luis de Guindos. Ahora sí, ahora ya es, vamos, de facto, va a ser vicepresidente del Banco Central Europeo, la segunda autoridad del Banco Central Europeo después de Draghi, pero ya ha dicho que se va, que dimite, o sea que incluso se habla de que el miércoles podría presentar la división. Bueno, vamos por partes. Por tanto, Rajoy tiene que buscar el sustituto. Digamos que todavía es, y ahora explicamos por qué, vicepresidente del Banco Central Europeo, Impactore, pero esta noticia seguramente no ha sorprendido a nadie. Luis de Guindos será el nuevo vicepresidente del Banco Central Europeo porque, como muy bien explicabas en tu editorial, el candidato irlandés ha retirado, se ha retirado de esa competición por la selección del vicepresidente. No es que se haya retirado porque le haya dado un arrebato de, venga, Luis, preséntate tú solo que así va a ser más fácil, sino porque efectivamente a la llegada al eurogrupo el candidato irlandés, que es el presidente del Banco Central irlandés, se ha percatado de que el apoyo a Luis de Guindos era abrumador en ese eurogrupo y que, de hecho, al irlandés casi solo le apoyaban el gobierno irlandés y Pedro Sánchez en España. El resto de los apoyos eran para el candidato español. Luis de Guindos, que, como apuntabas, ha agradecido al presidente del gobierno, a Mariano Rajoy, y, sobre todo, ha dejado esa frase, su dimisión va a ser cuestión de días. Quiero agradecer, en primer lugar, el apoyo del presidente del gobierno. Sin su apoyo esto no hubiera sido posible. Bueno, yo ahora, en cuanto vuelva, hablaré con el presidente del gobierno, pero en los próximos días yo presentaré ya mi división. Será una cuestión de días. Lo deja bien claro, lo repite en apenas diez segundos hasta en dos ocasiones. En cuestión de días. Será en cuestión de días cuando dimita como ministro de Economía. Bueno, hace tan solo unos instantes, en el foro de La Razón, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, además de felicitarse por ese inminente nombramiento de Luis de Guindos como vicepresidente del Banco Central Europeo, también decía que para hablar de eso del sucesor, de De Guindos, claro, todavía es pronto. No, vamos a esperar primero al nombramiento del señor De Guindos. Creo que lo de hoy ha sido muy importante porque hay un fuerte apoyo a un ministro del gobierno español para asumir una responsabilidad. Y, por tanto, estén ustedes tranquilos que cuando se sustituya al señor De Guindos, se lo contaremos. La verdad es que si quiere esperar, y Rajoy suele querer esperar, tiene la posibilidad de hacerlo. Fíjense en que Rajoy dice, vamos a esperar a que sea oficial el nombramiento de Luis de Guindos como vicepresidente del Banco Central Europeo. Bueno, pues hay que explicar que Luis de Guindos empezará a trabajar en el Banco Central Europeo el 1 de junio y que antes tiene que cumplir un formalismo más. Es verdad que no es más que un trámite, va a ser el vicepresidente del Banco Central Europeo, pero eso lo tiene que aprobar el Consejo Europeo. Y para eso hay que esperar al menos hasta el 23 de marzo. Más o menos ese es el calendario. Corresponsal en Bruselas, José Luis Consejero, buenas noches. Sí, ¿qué tal, José Luis? Buenas noches. Efectivamente, el próximo 22 o 23 de febrero los 28 líderes de la Unión Europea ratificarán el nombramiento de Luis de Guindos como vicepresidente del Banco Central Europeo y mañana lo va a hacer el ECOFIN, que es otro de los trámites que tienen que cumplir, es decir, todos los ministros de Economía de la zona euro. Sin duda alguna, estamos ante un nombramiento importante. España vuelve a ganar pulso en las instituciones europeas. España recupera un sillón en el órgano ejecutivo del Banco Central Europeo fundamental, que perdió en el año 2012. Y, por tanto, España una vez más se quita esa losa de la crisis económica que le había dejado sin puestos de responsabilidad. Como decías, ha anunciado a la salida de ese eurogrupo que ha tenido lugar esta tarde aquí en la capital comunitaria. Ya, en principio... Bueno, tenemos alguna dificultad con el sonido. Luego volveremos a conectar en cualquier caso con José Luis Concejero, con Bruselas, para darles más detalles en relación con este nombramiento. Esperanza Aguirre ha sido protagonista en el programa de Carlos Herrera. Y allí ha respondido, ha respondido a esas acusaciones graves que dirigió contra ella Paco Granados. Entonces, ha dicho que no se va a creyar porque está tiesa. Dice que no tiene dinero para pagar los abogados, ¿no? Esa es su versión. Es, de hecho, la primera vez que hablaba Esperanza Aguirre después de que la semana pasada, ante la Audiencia Nacional, el que fue su secretario general, Francisco Granados, la acusara de varias cosas. Fundamentalmente decía Granados de estar al corriente de la supuesta financiación irregular del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Ella, evidentemente, ha negado la mayor. Dice que no se percató de esa supuesta financiación irregular porque esos controles, dice, no los llevaba ella directamente como presidenta de la formación en la Comunidad de Madrid o como presidenta de la Comunidad de Madrid. Y también, como apuntabas, dice que no va a querellarse contra Granados a pesar de esas duras y graves acusaciones ante la Audiencia Nacional. Y si no se va a querellar contra Granados es exclusivamente por una razón. Porque dice Esperanza Aguirre que no tiene dinero suficiente para los abogados. Para la financiación había cuatro personas. El secretario general, que era el señor Granados, el gerente, el contable y el tesorero. ¿Va a presentar una querella contra Francisco Granados? Pues mire, no. Es que no tengo dinero, entre otras cosas, para pagar abogados y procuradores para las mentiras del señor Granados. Los dirigentes del separatismo están desfilando, siguen desfilando por el despacho del juez Llarena en el Tribunal Supremo. Hoy lo ha hecho, entre otras, Marta Rovira y ha salido, pero ha salido con medidas cautelares. 60.000 euritos de fianza. Esta es una instantánea de hoy yendo efectivamente al despacho del juez Pablo Llarena en el Supremo. Fíjate que hoy suele llevar bufandas amarillas por aquello de lo que ellos llaman los pesos amarillos o el lazo. Hoy no ha llevado ningún atuendo de ese color ante el juez Pablo Llarena, en el que efectivamente ha reconocido que en su momento, el mismo 1 de octubre, pidió a Puigdemont que se suspendiera ese pretendido referéndum, algo de lo que nos enteramos ahora. Es decir, el día 1 de octubre no les dijo a los catalanes, digan, ustedes no vayan a votar, le estoy diciendo a Puigdemont que se paralice este supuesto referéndum del 1 de octubre. En cualquier caso, ella a la salida del despacho del juez Pablo Llarena decía que hay que cumplir el mandato de los catalanes. Hemos defendido, por tanto, el ejercicio del trabajo de diputado y diputada en el Parlamento de Cataluña. Hemos defendido el derecho de votar y de expresar sus opiniones de los ciudadanos de Cataluña en un estado democrático y de derecho. Bueno, Marta Rovira, que es la secretaria general de Esquerra Republicana, que como apuntabas ha quedado en libertad bajo fianza de 60.000 euros, también ha declarado hoy ante el Tribunal Supremo, en el despacho del juez Pablo Llarena, la coordinadora general del PDCAT, Marta Pascal, en una semana que para el juez Pablo Llarena va a ser intensa porque va a seguir tomando declaraciones en lo que ya es la recta final de su instrucción, ahí en el Supremo, donde está nuestra compañera Cristina Bravo. Cristina, muy buenas noches. Muy buenas noches, José Luis. Ambas han llegado a este Tribunal Supremo. Primero lo hacía Marta Rovira, quien aseguraba ante el juez Pablo Llarena que ella no tuvo ningún cargo de responsabilidad en la decisión de las votaciones del 1 de octubre y, como decíais, ha asegurado ante el juez que ella no quiso que se produjera esa votación el 1 de octubre pero que Puigdemont decidió seguir adelante. La ha impuesto esa libertad bajo fianza de 60.000 euros a pagar en un plazo razonable y hemos podido saber que esta fianza la pagarán las asociaciones independentistas ANC y Omnium Cultural. Después declaraba Marta Pascal, quien ha asegurado, al igual que Rovira, que la declaración unilateral de independencia fue una manifestación política para acabar en una convocatoria electoral. A ella la ha dejado en libertad sin ningún cargo. Mañana sigue la ronda de declaraciones en este Tribunal Supremo. Por aquí pasarán Artur Mas y la presidenta de la Asociación de Municipios para la Independencia, Neu Lloveras. Se ha reabierto la causa por el accidente del metro en Valencia. Aquí el accidente costó la vida a 43 personas. Un durísimo accidente en el mes de julio del año 2006 y efectivamente hoy hemos conocido que se ha reabierto esa causa. Vamos a ver ese titular del diario ABC que recoge esa noticia, reabierta la causa por parte de la Audiencia Provincial. Habría que decir en realidad reabierto, porque esa causa ha sido ya archivada en tres ocasiones. En las tres anteriores, el tribunal, el juzgado, la Audiencia Provincial, entendió que no había causa para abrir diligencias penales contra nadie porque, decía la conclusión inicial, fue un fatal accidente. Esa era la noticia de hoy. Ya decimos, la Audiencia de Valencia vuelve a abrir por tercera ocasión, por tercera ocasión, mejor dicho, de la causa de ese accidente en el que murieron 43 personas y 47 resultaron heridas. Bueno, hoy el ministro del Interior ha vuelto a hablar de contundencia, contundencia contra los narcos que operan en la zona del campo de Gibraltar y también en las costas gaditanas. Pero claro, hoy lo han puesto en evidencia porque se han llevado una lancha en Conil, sin ir más lejos, los narcos. Es que efectivamente. Vamos, es que la han trincao y han desaparecido con ella y nadie le ha echado mano. Así es. El otro día, la semana pasada, decíamos, un presunto narco resulta herido durante una persecución con la policía, está en el hospital, se lo llevan del hospital. Ahora lo que se han llevado directamente es una de las lanchas de las que se había incautado la policía en su lucha contra el narcotráfico. Un robo, decía el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que ya se está investigando. Estamos trabajando para determinar que la utilización y por tanto la tenencia de lo que se viene a llamar y se conocen como las narcolanchas, pues que puedan ser objeto de, un objeto de contrabando. Y hoy los Reyes han presidido la entrega de los Premios Nacionales del Deporte 2016. Ahí los tenemos. Eso es, esos son todos, entre los más destacados, los tres más destacados del año que termina, pues Saúl Cravioto, por ejemplo, Mayalen Chorraut o Lidia Valentín. Dos nombres de mujer, porque efectivamente durante este último año el deporte femenino ha sido esencial para los éxitos del deporte en nuestro país. De hecho, también han sido destacados los responsables de Iberdrola por su apoyo al deporte femenino. Otro nombre femenino más, el de Teresa Perales, nadadora paralímpica, también mencionada hoy, también premiada hoy, con hasta 26 medallas en los Juegos Paralímpicos. Pues la verdad es que es un premio grande, ya lo habéis visto, que es muy grande, y no solamente porque el premio es grande, sino por todo lo que significa, ¿no? Es la primera vez que recibo algo así y es muy bonito. La verdad es que estoy emocionada, además, porque estar acompañada de tanto deportista, de tanto calibre, pues es muy importante. Y hablemos del himno versionado por Marta Sánchez. Y con Marta Sánchez, que enseguida la vamos a saludar. Pero antes, Antonio San José, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. A Ana San Bual también. Buenas noches. A Verónica Fumanal, buenas noches. Buenas noches. Y a Pablo Iglesias, buenas noches. ¿Qué tal, buenas noches? Pues ahora os preguntaré, por supuesto, a ver qué os parece todo esto. Pero, en fin, la revolución ha sido extraordinaria. Ha sido una reacción bastante importante la que ha generado ese himno versionado por la propia Marta Sánchez, cuya letra escribió, según ha contado y ha revelado ella hace años, cuando tuvo que vivir en Florida y se retiró de nuestro país y tenía su nostalgia, su morriña, como buena gallega, y pues dijo, venga, voy a versionar un himno de España, como me ha salido. Y la verdad es que a la gente le ha gustado. Y así lo interpretó en el Teatro de la Zarzola de Madrid, en ese concierto. ¿Qué se dice en las redes sociales de todo esto, Lucía Núñez? Pues en las redes sociales... Mucho y bien, ¿no? Eso es, en las redes sociales se ha hablado mucho sobre el himno de Marta Sánchez, que no ha parado de sonar. Escuchen. A muchos políticos les ha entusiasmado. Y Mariano Rajoy decía en Twitter, como a muchos de vosotros me llega este vídeo, muy buena iniciativa de Marta Sánchez, la inmensa mayoría de los españoles nos sentimos representados. Gracias, Marta. Y hace unos minutos le preguntaban sobre ello y esto es lo que contestaba. No tenemos ahora mismo ese total de Mariano Rajoy y vemos un... Perdón, de Rajoy y vemos un tuit de Álvaro Rivera en el que recuerda una de las frases del himno. Rojo y amarillo, colores que brillan en mi corazón. Y no pido perdón, valiente y emocionante Marta Sánchez poniendo letra y corazón al himno nacional. Otros no lo han acogido con tanto entusiasmo. Vean. Nuestro himno no tiene letra. ¿No está? No, así ni bueno ni... Bueno, parece que estamos teniendo problemas con estos totales. Y también decirles que nuestro himno es el único himno sin letra del mundo junto a Samarino, Bosnia y Kosovo. Pero ahora algunos incluso piden desde una conocida plataforma de recogida de firmas que sea oficialmente Marta Sánchez la autora de la letra del himno y que sea además ella quien lo cante en la final de la Copa del Rey de fútbol el próximo 21 de abril entre el Barcelona y el Sevilla. Puede que se quede en otro intento más de ponerle letra al himno de España pero ya le han salido competidores. Cayos, pulpo, paella, valenciana, fabada y jamón Tortilla de camarón Escudella, chorizo, cochinillo, chocos, chuletón Mungetas y lacón Bueno, es Carlos Latte con una versión un poquito más desenfadada más desenfadada que la de Marta Sánchez que tenía mucho sentimiento y también mucha pasión. Marta Sánchez, muy buenas noches. Hola, buenas noches, se me ha abierto el apetito. Y a nosotros también. Bueno, esta debe ser la entrevista número tropecientas que te hacemos hoy, ¿no? Todo el mundo quería hablar contigo. 40 o 50, creo. Y tú esperabas esta enorme reacción, sorprendente reacción, muy positiva en general, ¿eh? Que ha generado esta versión del himno tuya. En la vida jamás me hubiera esperado algo así, jamás. ¿Qué impresiones y comentarios estás recibiendo desde que interpretaste el himno en el Teatro de la Zarzuela? Pues he oído de todo un poco, ¿no? Pero la mayoría han sido muy buenas. Me llevo un buen recuerdo de ayer y de hoy, de como quizás los días más emocionantes de toda mi carrera y de mi vida, la verdad. Bueno, hay políticos que no han ocultado su enorme satisfacción y apoyo a CETI. Hemos visto antes el comentario en Twitter de Mariano Rajoy y también de Albert Rivera por esta iniciativa. Alguno incluso ha dicho que quiere que cantes esta versión del himno en el partido de la final de la Copa del Rey de Fútbol. Esas iniciativas sí te han llegado, ¿no? Sí, me han llegado y yo estaría dispuesta. Sería un placer, fíjate, en el Wanda Metropolitano, nada más y nada menos. Hombre, yo creo que es riesgoso y sé que podría haber controversia y a lo mejor no todos estarían contentos y eso que se dice que se pita y que no sé qué. Pero la verdad es que me armaría de valor y lo haría si fuese una propuesta en firme, pero no quiero hacerme ilusiones. Pienso que es solo eso, una propuesta. Tú que has vivido en Estados Unidos, sabes que los grandes encuentros, los grandes partidos de competiciones deportivas, los abre precisamente alguna cantante significada de ese país cantando el himno nacional. Bueno, y es algo normal. Aquí, desgraciadamente, todavía estamos muy lejos de que eso pueda verse. Sería estupendo que empezara ahora ya, ¿no? Y contigo, además. Está claro. Hombre, ya te digo, yo hasta que no sea algo más en firme no me quiero hacer ni ilusiones, pero sí me gustaría pensar que estuviéramos más orgullosos de nuestra canción nacional, la verdad. Tía, esto lo tenías preparado que ibas en el concierto, ibas a arrancarte, le habías pedido al pianista, venga, dame los acordes que voy con mi letra. ¿Lo tenías previsto en el concierto, que ibas a cerrarlo así o te salió de forma muy espontánea? No, esto está ensayado, está hablado y estaba consensuado por el músico, por mí, por todo mi equipo de la oficina, pero no fue tan fácil, no nos dieron el permiso al principio. Yo soy la primera que me he enterado hace muy poco de que el himno nacional está muy protegido, es patrimonio nacional y no cualquiera puede hacer lo que quiera con él. Entonces se pidió permiso a Zarzuela y se me concedió, pero al principio no fue así tan inmediato. Ah, fíjate, esto que estás contándonos, mucha gente a lo mejor lo desconoce, pero si tú puedes hacer tu versión, por supuesto, puedes ponerle letra, pero para poder interpretarla en público y además en un teatro en este caso y en un concierto, sí necesitas autorización, tienes que pedir esa autorización. Sí, así fue, así lo supo mi manager cuando se informó y además la Zarzuela también es un ente nacional y no dejaban, vamos, al principio se me negó, de hecho. ¿Ah, sí? O sea que tuviste que insistir para que te dejaran. Bueno, insistir no lo sé porque ahí yo no entro en esa conversación, pero sí, mi manager dijo, bueno, si no se puede aquí, pues a lo mejor mi artista lo hace en otro lugar. Y fue cuando se preguntó más y se concedió, pero al principio se me negó. Claro, quizá porque el teatro es de entidad pública, vamos, de propiedad pública, porque yo, mira, ahora a propósito de todo esto que ha pasado, lógicamente, con Cataluña, el desafío separatista, etcétera, etcétera, ha habido discotecas incluso que han puesto el hino nacional en la discoteca, bueno, Pacha, en Madrid, sin ir más lejos, fue además viral, ¿no? Sí, no, no sabía. Sí, 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 pusieron el, claro, el hino, los acordes del hino nacional en la discoteca, que también tiene su aquel, pero bueno, y evidentemente no tuvieron que pedir permiso a nadie, lo hicieron y punto y ya está. Ahora, en este caso, oye, al ser algo tan formal y serio como un concierto y demás en el Teatro de la Zarzuela, pues el lógico probablemente sí tendrías que pedir permiso. ¿Quieres escuchar lo que ha dicho Rajoy, que le han preguntado hace un ratito en el periódico La Razón, donde estaba participando en un acto de homenaje a su exministro de Interior? Vamos a escucharlo y así nos dices y nos comentas. Por supuesto. Hola, Marta Sánchez, presidente. Muy buena. Bueno, ¿qué le ha parecido a lo de Marta Sánchez? Muy buena. Bueno, pues ya lo he visto. O sea, que tienes al apoyo del gobierno en este caso. Creo que has comentado y has contado ya que todo esto nace de la nostalgia que sentiste, de la morriña, en estos años que has estado en Florida viviendo, ¿no? Sí, esta idea surge hace varios meses, la aparco un poco porque no sabía cómo encararla, fue una idea que se me apareció en la cabeza un día allí, pero es cuando vuelvo a España y me vuelvo a situar aquí con mi mudanza de vuelta al país, cuando surge el plantearme el acabar la letra que tenía un borrador y fue definitivo ya cuando se me ofrece el concierto a piano y voz en la zarzuela, cuando cierro mi repertorio y mis vices, que vuelvo a pensar en la posibilidad de terminar la letra y cantarla como regalo del concierto al final. Marta, ¿te han salido ya muchas actuaciones? Porque me han comentado, y se ha comentado, se ha escrito, que parece que te están saliendo ya actuaciones de, claro, de sitios donde quieres que vayas, pero además que interpretes el himno en un momento determinado también. Bueno, hay contrataciones en Latinoamérica de este concierto, de este formato, pero tengo que decir que ya se habían hablado estas contrataciones sin que supieran que yo iba a cantar en Madrid el himno. Bueno, pues a partir de ahora metemos, estoy convencido de que te van a pedir que lo interprete en más sitios, ya verás. Bueno, rápidamente, ¿alguna pregunta para Marta Sánchez? No, no, yo preguntaría solamente a Marta Sánchez si ha pensado poner esta versión del himno en Spotify, porque si es así, vamos, va a arrasar, tal y como están las cosas, ¿no? No sé si lo has pensado. Pues lo que sí tengo idea es de grabarla para que esté el sonido claro, nítido, sin ruidos, y además me gustaría hacerlo también con algo más de apoyo que un solo piano, a lo mejor me gustaría incluso un apoyo de filarmónica, pero también, por favor, quiero aprovechar esta ocasión para deciros que no me voy a llevar ni un céntimo de todo esto, no vaya a ser que los españoles se crean que me voy a lucrar, porque no se me ha dado para nada la aprobación de SGAE ni de AIE, porque es Patrimonio Nacional y están reservados todos los derechos y no es legal por el, vamos, que no voy a llevar mi autoría de esto, ¿eh? Pues se lo hace muy bien en aclararlo, Marta, porque ya sabes que hay muy malos malpensantes a veces en nuestro país, desgraciadamente, hay de todo. Yo lo he hecho desde la verdad, el sentimiento y la morriña, como decíais, de un momento de irme del país y de estar tres años en Florida y de añorar mucho mi tierra, nada más. Ana Sembol también quiere preguntarte. Marta, a mí me llama la atención una de las frases de tu versión del himno, la de y no pido perdón, ¿todavía hay que pedir perdón por tararear o por cantar el himno? Pues, bueno, me gustaría pensar que eso se va a ir difuminando y que a lo mejor no sé, no sé si oso a pensar que con mi iniciativa se hace más popular, más bonito y más deseado el himno para los españoles, pero desde luego creo que deberíamos estar muy orgullosos de nuestro arrojo y amarillo, de nuestra España, que es lo más bonito que hay en el mundo. Pablo. Marta, has dicho que habéis tenido que pedir permiso o realizar unos trámites, pero no sé si también os han revisado la letra, por lo menos echad un vistazo durante esos trámites. Pues, bueno, tú puedes hacer la propuesta de tu letra y no el SGAE, yo creo que está exenta de aprobar o desaprobar. Si tú la presentas y la llevas ahí, pues no sé, a algunos les habrá parecido bien, a otros, como os ha dicho, Cursi, pero sinceramente creo que es una carta de amor sin más pretensiones. Y un detalle personal, Marta, al principio, cuando estás interpretando, la voz evidentemente estás empezando la canción, está más baja, pero se nota, no sé si cierto temor o incertidumbre de lo que va a pasar. ¿Cómo va a reaccionar el público? Exacto. Y sin embargo luego, cuando ya la gente reacciona muy bien, aplaude de todo, te vienes arriba. Al principio, ¿qué sensación tenías o qué nervios al empezar esta canción, que no es una canción cualquiera, evidentemente? Pues tenía algo de certidumbre, sin duda, porque no sabía cómo iban a reaccionar, pero también tenía un poco de tranquilidad porque lo he hecho con todo mi respeto y es una carta de cariño y de amor al país que amo y no sé, tenía la impresión y tenía el relax de pensar que iba a gustar porque la he cantado con cariño, le hemos hecho este arreglo a piano, yo no sé, creo que yo estaba bastante tranquila, pero sí, desde luego, no sabía cómo iba a reaccionar el público. Pues Marta, te deseamos todo lo mejor y que tengas muchos conciertos, nuestro respeto, por supuesto, nuestro apoyo y también nuestra enhorabuena por esta iniciativa. Personalmente a mí me ha gustado, me ha encantado. Muchísimas gracias, ha sido un día maravilloso y me voy a la cama encantada y feliz. Pues enhorabuena, de verdad, muchas felicidades. Marta, gracias. Gracias, un abrazo enorme. Otro para ti, gracias. Bueno, pues ya está dicho todo, ¿verdad? Yo creo que, bueno, en general, de verdad que la reacción ha sido, bueno, ha sido muy, muy, general, muy positiva. Pues como tiene que ser, de respeto y ya está, es una iniciativa que ha tenido ella y yo creo que hay que aceptársela como eso. Y luego hay otra gente que ha aprovechado para decir, oiga, pues mire, ¿y por qué no? Otra vez el eterno debate de, ¿y por qué no le ponemos letra, lindo? ¿Y por qué no este, a lo mejor, arreglado y tal? Es verdad. De hecho, Antonio, en el 2007 Joaquín Sabina escribió un himno, una letra para el himno que a mí personalmente me parece maravillosa porque es una muy, muy de ciudadanía, muy republicana, muy de lo que es este país, además escrito por uno de los mejores poetas, en mi opinión, que tiene este país, que es Joaquín Sabina. Y en aquel momento quedó guardada, no se utilizó y ahora el debate vuelve a emerger con esta canción. Pero fijaros que en aquel momento no pasó de una anécdota en cuatro medios de comunicación. Yo ya he tenido una reacción extraordinaria. Yo ya he tenido, ¿por qué? Pues por la coyuntura en la que vivimos, ¿no? La nación española, ese concepto, está siendo cuestionado como nunca en la historia reciente de la democracia y creo que se ve ese apoyo a esta letra, que gustará menos o más, pero como ha dicho Marta, está escrita el desrespeto, el cariño y por lo tanto... Y del corazón y el sentimiento de alguien que quiere a su país, efectivamente. Y por eso se le respeta y se le quiere a este negocio. Antonio, yo creo que lo importante en cualquier caso no es la letra, en particular la letra que carta Marta Sánchez, sino la iniciativa en sí. Es decir, es la oportunidad, el momento. Vivimos un momento político y social muy convulso después de meses en los que todo lo que tiene que ver con España se ha visto amenazado y ha habido un intento de quebrar España como país, con la historia de España. Entonces, esta iniciativa de Marta Sánchez yo creo que no es la letra, no es el himno, sino que es representar a toda esa población española que se siente atacada y que la propia Marta Sánchez, que nunca se la voy a pasar por la cabeza hacer esto, siente la necesidad desde el corazón de defender a su país y cantar por su país. Y eso que ha hecho Marta Sánchez lo sienten millones de españoles a pesar de lo que pasa en Cataluña. O precisamente por lo que pasa en Cataluña. Yo creo que la frase que mejor resume esto es que no hay Puigdemont que por bien no venga. Pues por eso he tenido tanto apoyo y tantos parabienes, Marta Sánchez. Y tanta felicitación, efectivamente. Bueno, volvemos enseguida, si queréis luego decimos algo más. Pero bueno, tendremos otros temas de interés que también le vamos a abordar. Hablaremos de lo de Esperanza Isla en su paso por la COPE con Carlos Herrera, por ejemplo. Y también de las Martas, hombre, por el supremo que han pasado. Marta Rovira, Marta Pascal y de los que tienen que pasar a partir de mañana. Y en fin, más temas de interés que el día nos ha dejado. Lo que está pasando en Baleares, hombre, con la lengua. Hay que fastidiarse, iba a decir, hay que eso. Que te pida el más, el que sea más importante saber catalán, que tener conocimientos para meterle el bisturí a un paisano en un quirófano. Es que tiene bemol en la cosa, por no decir otra cosa. Volvemos enseguida, hasta ahora. ¿Va a presentar una querella contra Francisco Granados? Pues mire, no. Es que no tengo dinero, entre otras cosas. Esperanza Aguirre responde a las acusaciones de Francisco Granados. Es mentira, por lo tanto, que hubiera una campaña paralela. Yo creo que es totalmente mentira, pero si la hubo, diría el señor Granados. Y enmarca la declaración de su exsecretario general dentro de una nueva estrategia de defensa. Los imputados tienen derecho a mentir, y prueba ninguna. ¿Se siente Aguirre traicionada? La expresidenta de la Comunidad de Madrid da la cara con Herrera en cope. No tengo nada de qué esconderme. Todos los detalles, esta noche, en El Cascabel. ¿Va a presentar una querella contra Francisco Granados? Pues mire, no. Es que no tengo dinero, entre otras cosas. Esperanza Aguirre responde a las acusaciones de Francisco Granados. Es mentira, por lo tanto, que hubiera una campaña paralela. Yo creo que es totalmente mentira, pero si la hubo, diría el señor Granados. Y enmarca la declaración de su exsecretario general dentro de una nueva estrategia de defensa. Los imputados tienen derecho a mentir, y prueba ninguna. ¿Se siente Aguirre traicionada? La expresidenta de la Comunidad de Madrid da la cara con Herrera en cope. No tengo nada de qué esconderme. Todos los detalles, esta no es Cabel. Pues vamos a recordar lo que Granados dijo de Esperanza Aguirre, entre otros. Acusándola de financiarse esa campaña del año 2007 con un dinero de refuerzo procedente de una supuesta caja B. O sea, dinero negro. Vean. Yo soy consciente de que ha habido una campaña paralela de refuerzo a la campaña de Esperanza Aguirre, no del Partido Popular de Madrid, de Esperanza Aguirre concreta, de refuerzo a la campaña de Esperanza Aguirre. Y que esa campaña se ha llevado fuera del ámbito del gerente regional del partido y fuera del ámbito del partido. Bueno, yo le respondí a Esperanza Aguirre, titulándole de mentiroso, lo que ha venido a decir, y que no va a presentarle ninguna acción legal. Los tribunales, entonces, que se han dicho que no tiene dinero para pagarse, costearse esa defensa. ¿Va a presentar una querella contra Francisco Granados? Pues mire, no ha cambiado de estrategia, lo cual es legítimo y yo no lo voy a criticar. Los imputados tienen derecho a mentir. Sí, sí. ¿Cuándo mentía? ¿Cuándo salió de la cárcel o ahora? Y prueba ninguna. Y yo me alegro mucho de que el fiscal general del Estado haya dicho que acusar sin pruebas es difamar. Es que no tengo dinero, entre otras cosas, para pagar a abogados y procuradores para las mentiras del señor Granados. Bueno, pues eso decía hoy en el programa de Carlos Herrera en COPE. Ya lo habéis visto. En fin, es verdad que además el juez de la audiencia nacional no ha imputado a Aguirre. Es que corresponde al que acusa aportar las pruebas. Se hace bien ahí diciendo, oiga, si viene con pruebas, pues ya responderemos. Si no, no es más que una difamación. Claro, Cristina Cifuentes, ella sí ha presentado una querella. Sí, pero es porque ahí hay un tema personal. Claro, es una cuestión personal y además la situación profesional de ambas no es la misma. Aguirre está retirada de la política, Cifuentes es presidente de la Comunidad de Madrid y quiere seguir siendo candidata al menos. Yo creo que el señor Granados no para de hacer amigos. Lleva una temporada en que evidentemente cuando se acusa sin aportar ni un solo papel ni una sola prueba, pues evidentemente tiene la respuesta de aquellas personas que han sido relacionadas en sus declaraciones y tienen lógicamente el ánimo de defenderse. Pero yo lo que no entiendo, francamente, por qué Esperanza Aguirre no ejerce sus derechos. Si dice que no tiene dinero, pero que bueno, deja de ser una butada, ¿no? No tengo dinero para presentar una querella. Bueno, yo creo que si se siente herida, lógicamente, si se siente vilipendiada, si se siente acusada sin pruebas, ejerce el derecho de la defensa, de un abogado, un bufete que la represente y pleitear. Porque, claro, si eso es así, no hay que dejar pasar ni una. Yo no dudo de la, por supuesto, de la inocencia de Esperanza Aguirre, pero si es así, si la está acusando sin pruebas, yo creo que no debe dejar pasar la oportunidad. Ahora el señor Granados va a volver a acudir ante el juez, va a volver a declarar en los próximos días. Mañana. Mañana mismo. Mañana, sí, esta semana. Bueno, entonces, si es verdad esto, hay que poner, digamos, coto a ese tipo de declaraciones injuriosas sin presentar papeles. Porque en sede judicial, Antonio, hay que ir con papeles, hay que ir con pruebas. Esto es una justicia, ¿no? No puedes ir a decir lo que quieras. Pero para eso está la fiscalía. No llame a declarar a Esperanza Aguirre y le llame como investigada. Me imagino, dirá, oye, pues lo que haya dicho este tío en él forma parte de su derecho de defensa, que aunque el derecho de defensa no incluye el derecho de ofensa y de mentir, pues él lo ha utilizado porque es su estrategia. Y punto. Bueno, debemos tener en cuenta que él ha ido en calidad de testigo, él pidió declarar y, por lo tanto, ha ido a dar su versión. Ahora es tarea de la justicia ver si lo que él ha dicho es verdad y actuar en consecuencia. Pero esta mañana la entrevista con Carlos Herrera, que ha sido muy interesante, Esperanza Aguirre ha invitado a que la investigaran, porque le ha dicho, bueno, y usted teme que la imputen, dice, la figura de la imputación ya no existe, que es cierto, y dice, es investigada y yo estaría encantada de que me investigaran. Cuando ha dicho esta frase, no sé si Esperanza, que es muy lista, está poniéndose la venda antes de la herida y diciendo, oye, no tengo nada que esconder y, por lo tanto, si la justicia me investiga, estaré a disposición, y se estaba anticipando un par de pasos. Ya veremos lo que hace la justicia. Pero lo que estamos viendo ahora mismo es, en el Partido Popular, en este caso un sálvese quien pueda, se están repartiendo culpas. Aquí nadie sabía nada. Parece que los máximos dirigentes, todos tenían varias personas de confianza a las que pueden en estos momentos echar la culpa. Y lo que creo que todos los madrileños tienen derecho a saber, si el Partido Popular fue dopado, es decir, con financiación irregular a las elecciones autonómicas del 2009 y 2007, creo que se investigan, o si no. Porque es cierto que esto es muy grave, porque lo que está atenazando es la calidad democrática de nuestro país. Todos los partidos tienen que concurrir en igualdad de condiciones, y aquí lo que se está investigando es que había un partido que iba dopado. Brevemente, venga. Pablo, que vamos a pasar a otro tema. A mí me hace gracia las declaraciones de Aguirre, de que no tiene dinero para ir a los juzgados. Estaba recordando yo unas declaraciones del año 2006, que no sé si recordarais. Entonces era presente a la Comunidad de Madrid y ya decía que tampoco tenía dinero, porque tenía una casa muy grande, con unos techos muy altos, y bueno, calentar esa casa en invierno era muy caro. Bueno, sigue con el mismo argumento. Yo creo que lo que busca en realidad es minimizar, casi ridiculizar las declaraciones de Granados. Yendo al fondo de las declaraciones de Granados, las acusaciones contra Aguirre son más graves, porque lo que hizo Granados Aguirre fue señalarla como la máxima responsable de todo ese entramado, mientras que a Cifuentes lo que hizo fue acusarla de una relación personal. ¿Qué pasa? Que es más difícil justificar la relación personal, y por tanto es más fácil un delito de atentado contra el honor de la señora Cifuentes, es más fácil de probar eso que la otra acusación de Granados. No, no, la acusación de Granados era más amplia que una relación personal. Vamos a ver, y que ya conocía, pero con qué caso señal de ella. A raíz de una relación personal, usted ha dirigido y ha trabajado en las campañas. La acusación era mucho más amplia que esta. Pero vamos a ver, estaba basada en una... Estaba basada en la relación personal. Sí, sí, hablamos aquí de ello en su momento, efectivamente. Fue de una miseria moral, pero la acusación de Granados es estable. Vamos a pasar otro tiempo, No, 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 esto ya lo hemos debatido. Una frase, solamente. Que si no, no avanzamos. No, no, pero fijaros una cosa, y es que él habla de una campaña personal de Esperanza Aguirre al margen de la campaña del Partido Popular. Pero, pero en qué caso... Claro, por eso digo que... Todo esto está muy bien, pero es que el juez no... No, no, pero mientras el juez no llame a investigar a nadie más, o perdona, a decalar a nadie más... Pero que la acusación es una acusación... Se va a quedar todo en eso, en el desahogo probablemente de alguien que no tiene más pruebas. Claro, si tuviera pruebas es otra cosa. Esa es la parte en que Esperanza Aguirre es inteligente. Cuanto antes se ocurre el tema, mejor para ella. Vamos a acercarnos hasta el Supremo, porque tenemos ahí a Cristina Bravo. Hoy han pasado, siguen pasando dirigentes del proceso separatista por el Supremo, por el despacho del juez Llarena, donde están, que le está tomando declaración al G20, instruyendo la causa que sigue, por delitos de sedición, rebelión, malversación de los públicos, etc. Hoy han pasado las Martas, Marta Rivera, perdón, Marta, Marta Rovira, perdón, y Marta Pascal. Marta Rovira es la número 2 de Esquerra Republicana de Cataluña, Marta Pascal es la número 2 de Jusper Cataluña, si me permite la expresión. Y mientras que la primera ha salido en libertad bajo fianza de 60.000 euros, la segunda ha salido sin medidas cautelares, después de declarar. Y todas ellas, según el juez, y por eso las llamarán a declarar, podrían formar parte de ese núcleo duro de la logística del referéndum ilegal del 1 de octubre, y por eso están declarando. Y por eso hay algunas medidas cautelares, como el caso de Marta Rovira, el número 2 de Esquerra. Está allí Cristina Bravo. Vamos a ver, Cristina, quién más queda por pasar por ahí en los próximos días. Buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Pues quedan todavía por declarar mañana Artur Mas y también la presidenta de la Asociación de Municipios para la Independencia, Neus Lloveras. Esta mañana acudía en primer lugar a este Tribunal Supremo, Marta Rovira, quien le ha asegurado al juez que ella no tuvo ninguna carga de responsabilidad en la gestión de las votaciones. Incluso le ha asegurado al juez Pablo Llarena que ella intentó impedir o suspender las votaciones del 1 de octubre, pero que fue Puigdemont quien decidió seguir adelante. Finalmente, como decías, le ha dejado el juez en libertad bajo fianza de 60.000 euros a abonar en un periodo razonable y hemos podido saber, Antonio, que esta fianza la van a pagar las asociaciones independentistas ANC y Omnium Cultural. Marta Rovira, a su salida de este Tribunal Supremo, ha defendido ante los periodistas a los diputados que quisieron votar y ejercer su libertad. La escuchamos. Hemos defendido el derecho de votar y de expresar sus opiniones de los ciudadanos de Cataluña en un Estado democrático y de derecho. Dos horas más tarde, acudía a declarar también a este Tribunal Supremo, Marta Pascal, la coordinadora general del PDCAT, quien ha asegurado, al igual que lo ha hecho Rovira, que la declaración unilateral de independencia fue una simple manifestación política sin efectos jurídicos para culminar en una votación, en una convocatoria electoral. El juez ha decidido ponerla en libertad sin medidas cautelares. Mañana, como decíamos, vendrán Artur Mas y Neu Lloveras, pero también hemos podido saber, hoy, Antonio, nos hemos enterado de que el próximo en declarar ante la Audiencia Nacional será el mayor de los Mossos, José Luis Trapero, porque la juez, Carmen Lamela, considera que ha incurrido de nuevo en un delito de sedición porque tenía planeado no actuar en el operativo del 1 de octubre. Gracias, Cristina Bravo. Bueno, siguen desfilando y el miércoles, el miércoles también tiene que declarar. Vamos a ver si aparece, si comparece, porque está en Suiza una de las dirigentes de la CUT, Ana Gabriel, también dentro de este entramado del operativo logístico del referéndum, del núcleo duro de ese referéndum ilegal. Marco Chiasa, buenas noches. ¿Qué se sabe de la señora Gabriel que está en Suiza? No sabemos si se queda allí, ¿va a venir? ¿Qué va a hacer? ¿Qué tal, Antonio? Sí, llevamos semanas desconociendo el paradero exacto de Ana Gabriel, pero a raíz de una información que ha publicado el periódico, la CUP se ha visto obligada a reconocerlo. Ana Gabriel está ahora mismo en Ginebra, en Suiza, con Peter Oliver, un abogado que, por cierto, defendió a personas acusadas de pertenecer a ETA. Con él estaría preparando una estrategia de defensa, pero ahora mismo la gran duda es si se presentará o no, el miércoles ante el Tribunal Supremo. Recordemos que tenía que declarar la semana pasada, pero pidió un aplazamiento al juez de arena y el juez de arena se lo concedió. Ahora mismo la gran duda es si se va a presentar o no. La CUP dice que mañana aclararán la estrategia judicial de la exdiputada, tampoco dicen cómo piensan hacerlo, si será mediante una videoconferencia con Ana Gabriel estando en Ginebra, bien si emitirán desde aquí un comunicado. En cualquier caso parece a estas horas que es poco probable que Ana Gabriel se presente el miércoles ante el Tribunal Supremo y tampoco se descarta que se traslade incluso a otro país. Pero volviendo, Antonio, a Barcelona ya tiene fecha la manifestación que ha convocado Tabarnia y será el próximo domingo 4 de marzo. Inicialmente iba a ser este fin de semana, pero debido al Mobile World Congress sus dirigentes dicen que no quieren los dirigentes de Tabarnia afectar a la estabilidad en las calles de Barcelona y que por tanto prefieren aplazar, aunque eso sí es de fin de semana simpatizantes de Tabarnia se acercarán hasta la plaza de Cataluña para apoyar a muchos constitucionalistas que llevan semanas acampando en la plaza de Cataluña defendiendo la unidad de España. Gracias Marco Quiasa, por tanto esta manifestación organizada por Tabarnia pero también impulsada por Sociedad Civil Catalana que tenía previsto celebrarse el próximo día 24 se traslada al 4 de marzo fin de semana del 4 de marzo en Barcelona. Esto de Ana Gabriel me huele a que se está haciendo un puz de mon. Totalmente es una definición muy gráfica que yo creo que va como anillo al dedo a esta situación. Bueno aquí lo que estamos viendo es que los valerosos defensores de la independencia de Cataluña pues van huyendo uno se va a Bruselas otro se va a Ginebra por cierto sé y ha trascendido que hay bastante enfado de mucha gente próxima a Ana Gabriel por esta huida porque aquí unos se van y otros se quedan aguantando el chaparrón judicial y luego lo de las declaraciones de las Martas de Marta Pascal y de Marta Rovira realmente es un poco de broma también decir todo esto no yo intenté impedirlo pero el puz de mon no me dejó pero por mí no hubiera sido no tenía más que un carácter simbólico y tal creo que como se dice en el refrán castellano lo he hecho pecho tú tienes una responsabilidad ha habido algunas personas que han dicho yo quería que esto se dé adelante y luché porque eso fuera así y se lo ha dicho al juez pero aquí todo el mundo intentará desviarse de las responsabilidades decir que yo no fui que fue puz de mon que no me dejó que intenté impedirlo que era más o menos una cosa sin ninguna trascendencia pero que esto al final les deja en bastante mal lugar cuando alguien es un responsable político y tengo una determinación y una decisión oye hay que apechugar con las consecuencias y no intentar evadirse de todo y decir que más o menos aquí era una broma y que no tiene ningún vicio de verosimilitud pero eso ya no nos sorprende porque hay inforca de él fue la que abrió la veda diciendo bueno yo es que casi que pasaba por aquí yo lo que me pregunto es en el caso de Puigdemont parece que tiene un empresario amigo y en el caso de Ana Gabriel ¿quién está pagando esos viajes? se ha dicho que no lo ha confirmado hoy la CUP que había estado en Venezuela que ahora está en Suiza bueno pongamos que ha estado en Suiza desde el primer momento desde que desapareció hace 10-15 días ¿quién paga los aviones? ¿quién paga los hoteles? ¿quién paga el abogado? ¿quién paga la defensa de esta señora? ¿quién está pagando las fianzas? claro la ANC la coja de resistencia esa de dónde se nutre porque el dinero es una buena pregunta si es el acuerdo era abundancia claro pero aquí está lo que sea no tiene un tiempo pero yo creo que ya lo que nos faltaba es que nos enteremos dentro de un año o de unos meses que es que al final lo estamos pagando nosotros a través de FLA o de Vaya a Usted a saber de dónde es que lo pagamos nosotros sobre todo lo pagan el resto de los catalanes porque el ANC y Unión Cultural han vivido de subvenciones públicas entonces no lo pagan el resto de los catalanes lo pagamos todos los españoles el resto de los catalanes especialmente pero también el resto es que si hay dinero para subvenciones para esas dos asociaciones es porque no hay dinero a lo mejor para pagar a proveedores que se tienen que pagar a través del FLA y la deuda de Cataluña con el resto de españoles sigue aumentando es decir estamos pagando todos los españoles la defensa de un grupo acusado de rebelión pero hasta el 155 ha podido pasar eso efectivamente aunque el Ministerio de Hacienda lo negaba aparte de eso también lo pagan los propios catalanes independentistas porque la ANC y Unión han estado con la hucha durante mucho tiempo precisamente recaudando dinero para eso me gustaría que la auditoría y el Ministerio de Hacienda nos la hagan pública con referencia a la estrategia judicial de las Martas a mí sí que me gustaría separarlas por un lado Marta Pascal es una persona que al frente del PDCAT ha intentado y bueno las personas que habláis off the record con los periodistas con los políticos lo sabéis ha intentado por todos los medios que la cosa no llegara hasta el último término calmar mucho las aguas es verdad que esa batalla la perdió la perdió a favor de Puigdemont que hizo su lista con las personas que él quiso en detrimento de las personas del PDCAT y por otro lado está Marta Rovira Marta Rovira quiero recordar que el 6 y el 7 de septiembre con las famosas leyes de transitoriedad judicial fue ella quien alzó la voz para que esto se metiera en el pleno aparte esta persona estaba aquel día famoso que Puigdemont casi convoca elecciones y que estaba un núcleo duro en el que le presionó para que no hiciera ese paso y no convocar elecciones y una de las personas que estaba era Marta Rovira es decir unas personas que presionó para que Puigdemont no convocara y ahora va diciendo que ella no quería que se votara el día uno vamos a suspender la consulta pero por otro lado creo que podemos estar satisfechos de que oye la ofensiva está calmándose y todo se está encauzando por la vía judicial por la vía de la legalidad y está claro lo que están diciendo es que obviamente no hubo una declaración de la que se derivara ninguna consecuencia ni jurídica ni política y que por lo tanto era un desiderátum o era una acción más voluntarista y de cara a la galería y lo que estaría bien es que además de decírselo al juez le explicaran estas verdades al pueblo de Cataluña aquellos que se han pasado la campaña electoral sin decirles mire no os trajimos hasta aquí era un viaje hacia ninguna parte y ahora lo que toca hacer es en el sistema de las autonomías en un sistema bajo la constitución hacer política y cada uno sentirse legítimamente lo que quiera independentista españolista autonomista o federalista no lo van a admitir jamás ni lo van a reconocer jamás desgraciadamente estamos de vuelta enseguida venga vamos a ocuparnos de lo que está pasando en Baleares gran polémica y además más que justificada en contra de ese decreto que quiere exige que un médico que pueda irse a las islas a trabajar conozca el catalán sepa el catalán parece que se antepone el conocimiento del catalán al del conocimiento sobre la materia que nos ocupa en este caso un médico pues eso la medicina hoy estrenamos economía de bolsillo una nueva sección en la que resolveremos todas las dudas de su economía doméstica pensiones hipotecas impuestos de sucesiones la factura de la luz hoy en nuestro estreno analizamos si compensa hacerse un plan de pensiones privado arranca economía de bolsillo en el cascabel hoy estrenamos economía de bolsillo una nueva sección en la que resolveremos todas las dudas de su economía doméstica pensiones hipotecas impuestos de sucesiones la factura de la luz hoy en nuestro estreno analizamos si compensa hacerse un plan de pensiones privado arranca economía de bolsillo en el cascabel bueno manifestación en mallorca este fin de semana en contra de ese decreto que exige el conocimiento del catalán a los médicos que quieran trabajar en la sanidad pública de las islas baleares los idiomas no salvan vidas por una sanidad sin fronteras lingüísticas ese era el lema de los manifestantes que creen que es mucho más importante el conocimiento del médico con sus máster y con todos en fin toda la investigación que conlleve y el estudio realizado lógicamente para operar que el conocimiento del idioma que también puede estar muy bien pero oiga no anteponga usted a la hora de baremar el conocimiento del catalán al conocimiento médico de la persona en cuestión eso además está José Luis Pérez llevando a la situación que muchos médicos no quieren ir a trabajar en la sanidad baleares ese es el riesgo efectivamente que se pierda conocimiento y talento talento en la sanidad pública de baleares pero vamos a ver si te parece Antonio para empezar qué es lo que pide ese polémico decreto que está en tramitación cuáles son las características que deberían cumplir los médicos que se presentaran para formar parte de la sanidad pública en baleares médicos y enfermeros deberían acreditar el b1 en catalán el b1 catalán es un examen que incluso algunos catalanoparlantes personas que tienen el catalán como lengua madre dicen que tendrían dificultad para llegar a aprobar el b1 para médicos y enfermeros la exigencia es algo menor para los auxiliares de enfermería a los que van a pedir el a2 evidentemente decíamos el decreto el decretazo está en tramitación y el gobierno de Armengol como gran concesión dicen ellos lo que han hecho así decir bueno vamos a dar dos años de plazo para que aquellos que en las próximas convocatorias de plazas obtengan superen ese examen puedan llegar a tener ese b1 en dos años en dos años es decir que no sería en teoría luego vamos a ver cuál es la realidad pero no sería en teoría necesario para optar a esas oposiciones tener ya ese conocimiento de catalán b1 en el caso de médicos y enfermeros o de b2 en caso de auxiliares de enfermería insisto esto está lo que está encima de la mesa ese decreto que está en tramitación con esta supuesta suavización que ya se ha propuesto entre otras cosas a raíz de las protestas que han suscitado esa exigencia de medidas decía que como bien apuntabas la ministra de sanidad Doloz Montserrat dice que si eso se aplica tal cual está va a suponer la pérdida de talento de buenos profesionales que podrían acudir a la sanidad pública balear y que evidentemente quienes pagarían esa ausencia de talento serían los pacientes de esa sanidad las lenguas no salvan vidas valorar un profesional sanitario por si sabe más o sabe menos una lengua lo que estamos haciendo es perdiendo talento sanitario talento de los profesionales sanitarios pero realmente quien realmente sale perdiendo somos todos los pacientes bueno y qué pasaría si algún médico superara la oposición las próximas plazas de oposición que se presenten pero no tenga catalán y tampoco aproveche esa supuesta moratoria de dos años para aprender catalán entonces tendría una serie de vetos ese perfil de las personas que optaran que consiguieran su plaza de oposición pero no superaran el B1 de catalán no podrían solicitar traslados esos médicos estarían vetados para esos traslados tampoco podrían optar a ascensos si en esos dos años no aprenden catalán y tampoco podrían tener acceso a la carrera profesional que es lo que les da lugar a pluses económicos pero les decía en principio podrían aprobar según la teoría esa oposición sin el conocimiento de catalán eso es lo que dice la teoría vamos a ver qué es lo que está ocurriendo ya incluso antes de la aplicación de ese decreto en la realidad de la sanidad pública Baleares lo cierto es que lo vamos a ver en ese primer titular ya se está excluyendo al personal sanitario por no tener esos conocimientos del catalán insisto esto está ocurriendo incluso antes de que entre en vigor ese nuevo decretazo y dirán ¿cuántos? dos, tres se han visto perjudicados por no conocer catalán bueno pues hasta 265 sanitarios en Baleares ya no han tenido esa oportunidad de trabajar por ejemplo como técnicos de radioterapia que es una de las últimas plazas que han salido a concurso no han tenido oportunidad de poder optar a esa oposición precisamente por no tener ese B1 de catalán esto está ocurriendo ya insisto antes incluso de la aplicación de ese decreto que endurece todavía y notablemente la norma tremendo gracias José Luis Pérez vamos a ver Luis Enrique Apolinar es presidente del sector de sanidad del sindicato CSIP de las Islas Baleares con sede en Ibiza don Luis Enrique buenas noches buenas noches esto que estamos contando es tremendo no sé ¿ha oído usted la información que nos ofrecía José Luis Pérez? sí, sí la conozco muy bien por eso hemos cometido algún error hemos exagerado porque a mí me parece de verdad en fin escandaloso e indignante que se anteponga el conocimiento del catalán hasta el extremo de ser excluido si no lo sabes para que un médico pueda trabajar en las islas a su conocimiento empírico a su conocimiento intelectual en fin a su experiencia con máster en Estados Unidos o sea eso no cuenta para nada a la hora de realmente de que pueda tener una plaza segura en la sanidad pública de las Islas Baleares pues sí parece que que es una medida que se ve claramente que únicamente estrictamente política que antepone la capacitación lingüística al desarrollo profesional y a la capacidad profesional de los profesionales que que son los que aseguran la calidad de la asistencia sanitaria del servicio de salud al día de hoy estamos padeciendo la ley la 4 2016 que es la ley de normalización lingüística en la función pública y en todos los procesos de selección que estamos que está sacando el servei pues se está viendo las consecuencias muchísimos profesionales que están quedando excluidos como habéis dicho bien esta última en el viernes salieron dos procedimientos de selección temporal de dos categorías de técnico de radioterapia y de amatóloga patológica y los resultados son escalofriantes el técnico de radioterapia de solamente 18 admitidos y 162 excluidos y de ellos 160 por no tener el requisito del catalán ¿Creen ustedes Luis Enrique que van a poder frenar este decretazo que impulsa el gobierno socialista de las Islas Valerias con el apoyo de MES y de Podemos con la posición de Ciudadanos y del Partido Popular pero creen ustedes que el personal sanitario que imagino que en su mayoría estará en contra no sé puede haber excepciones pero mayoritariamente y sobre todo los pacientes que son los que sufren las consecuencias si yo soy médico y soy un buen cirujano y me apetece trabajar en Mallorca o en Ibiza desde luego a mí no me esperen allí claro si no soy catalán ¿para qué voy a ir? yo luego podría aprender catalán por supuesto que sí en mi rato libre si todo lo quiera pero si esa es una exigencia sine qua non pues que no me esperen allí me iré a otro sitio lógicamente y perderán los pacientes que no tendrán buenos profesionales así de claro estamos en ello todavía el nuevo decreto se tiene que aprobar porque el primer intento de decreto que se aprobó en Mesa únicamente por parte de la administración se quedó en el olvido bueno mucho por lo que estás diciendo primero porque era una medida incoherente autoritaria y excluyente y por la por el rechazo sindical y por la el gran preocupación que se ha creado la ciudadanía y por también por la repercusión mediática tanto periodística a nivel nacional y también a nivel político pues se queda demostrado que es una medida exactamente política porque anda un paso atrás lo han suavizado pero que no que quede claro que sigue siendo un requisito diferido pero sigue siendo un requisito que ecuaciona los derechos de los trabajadores porque impide la promoción interna condiciona la movilidad voluntaria y el derecho a la carrera profesional que no es un plus que es un derecho de los profesionales sanitarios Luis Enrique le agradezco su presencia en el que hablamos a seguir con atención y detenimiento todo esto muchísimas gracias y buenas noches señora Polinar presidente del sector de sanidad del CSID de las Islas Baleares gracias y buenas noches bueno a mi me parece esto tremendo es algo por lo que ahora claro hay una selección en la vuelta de la esquina estas son las cosas que deberían de verdad desautorizar a un gobierno pero esos partidos que apoyan estas cosas con esa exclusión con ese grado de 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 contundencia es como para que fueran descalificados de fanatismo de fanatismo lingüístico yo creo que lo que falta más que nada Antonio es sentido común claro claro que un profesional de la sanidad que crece su trabajo en Baleares en Cataluña tiene y debe que saber catalán sí claro y lo saben y el que no lo aprenderá porque el catalán en fin con un poquito de interés se aprende es una lengua que tampoco es tan complicada ahora bien lo que había que preguntarse es a los responsables políticos de esta medida que rosa la estulticia desde mi punto de vista es en caso de que ellos o su ser querido estén en un grave riesgo quien quiere que les atienda un gran profesional de la medicina que no sepa el idioma no lo hable muy bien o uno que lo aborde que vamos que tenga un catalán de filigrana pero que no sea técnicamente que tenga manos de voz una persona claro para utilizar el bisturio claro igual que hay gente que cuando tiene una dolencia muy grave busca el mejor cirujano que esté en cualquier país aunque no hable español pero buscas eso ¿por qué en el caso de Baleares se va a poner una barrera al talento y a la buena praxis de la medicina a la excelencia en el caso hipotético de no ser más catalán lo ideal es que sean buenos médicos y sepan el idioma o sea es lo mejor pero que sea una prueba excluyente me parece realmente que no tiene un pase y efectivamente y termino ¿quiénes son los perjudicados? los ciudadanos los enfermos pero Antonio a mí me hubiera gustado preguntarle a la persona que hemos tenido invitada si desde las instituciones públicas se promueve la formación del catalán es decir si ellos dentro pueden acceder a cursos gratuitos para aprender el catalán porque ¿por qué estamos empañados a hacer de la lengua un problema? pero si son ellos pero Verónica nosotros no ni los profesores de la sanidad son los gobiernos cuando con 18 años yo me fui a Barcelona yo no tenía ni papas de hablar catalán porque no lo había mamado nunca estando allí como decía Antonio el oído se te hace y además pues oye me hice unas clases de catalán y me saqué ese terrible barrera que es el B1 yo me lo saqué sin ningún tipo de problema como yo muchísimas personas ¿por qué hacemos de la lengua un problema? yo también yo digo no podemos limitar el talento una persona que no atiende a nadie obviamente no tiene por qué saber ni castellano tiene que saber operar tranquilísimamente pero las personas que están de cara al público también tenemos que garantizar los derechos lingüísticos de las personas que quieran ser atendidos en catalán y por qué hacer de esto un problema insisto porque estamos en España acostumbrados a tirar las lenguas las lenguas por la cabeza aquí los que crean el problema son los gobiernos nacionalistas excluyentes de Cataluña en su día de Baleares los actuales estos son los que crean el problema porque esto se puede hacer de una forma normal no tengamos que mezclarlo porque además en este caso el gobierno de Francina no creo yo que sea un gobierno nacionalista cuando ella se ha pronunciado en contra de la consulta si lo es si tiene socios el problema entiendo que el conocimiento de las lenguas de España el conocimiento de las lenguas de España gallego catalán euskera debería estar muchísimo más promocionado y deberíamos de dejar de tirarnos las lenguas en la cabeza y poner en valor la riqueza cultural y lingüística de este país estoy muy orgullosa de haber aprendido catalán como inglés como francés como me encantaría saber todas las lenguas del mundo pero eso no es compatible con lo que el decretazo no hay nadie que no se saque un nivel B de catalán hay gente que va con 55 años y le cuesta aprenderlo pero puede hablarlo en la intimidad y puede charlar con amigos pero no le exijas tener un conocimiento de catalán al 100% a lo mejor con 60 años y a lo mejor tiene que hacer el problema no podemos vivir de espaldas a una realidad lingüística porque aparte ¿sabes lo que fomenta? lo que tenemos es que la gente se sienta excluida estás excluyendo al resto de personas de toda España que no pueden trabajar como profesionales médicos en Valladolid pero ¿por qué les estás presuponiendo que no son capaces de sacarse un nivel B de catalán? pero el problema es que pese más el nivel B en catalán que los conocimientos médicos el problema es que los que tienen que sacar unas oposiciones el problema es que los que toman esas decisiones se pueden costear la sanidad privada en otro sitio como ocurrió en Cataluña con la inmersión lingüística en los colegios que Montilla la permite pero llega a sus hijos a un colegio alemán o a un colegio privado donde no hay inmersión lingüística obligatoria ¿cuál es el problema de aprender catalán? si yo no tengo ningún problema es que no conviertas en un problema lo que no es es que yo creo que las personas que se están oponiendo a este decreto no consideran el catalán una lengua que hay que erradicar ni mucho menos son señores que hablan de catalán lo que están diciendo es que los idiomas no se lo envían y lo que tú no puedes hacer es primar el conocimiento del catalán en este caso sobre el conocimiento profesional por favor es una cosa de sentido común yo no estoy de acuerdo o sea yo estoy de acuerdo si tú no estás de acuerdo bien pero no digas que eso es un problema que crean los demás lo que hay al gobierno o la señora Fancina con que no se puede primar el conocimiento de la lengua al técnico yo se lo estoy diciendo que ninguno de esos profesionales de la sanidad ninguno no tiene la capacidad para aprender poco a poco con interés una lengua en la que están viviendo y eso yo te digo que en dos años todos se lo sacan y no tiene que ser una barrera y por favor las lenguas no hagamos de eso una barrera de unos españoles contra otros pero que estamos hablando de algo que te van a exigir de entrada si tú quieres ir a trabajar allí y por qué no puedes trabajar allí porque de entrada te están exigiendo que tengas seis puntos te van a dar en función de si sabes o no catalán y un punto por el máster que has conseguido en Estados Unidos es que de verdad es un atentado contra el sentido común de la inteligencia es totalmente excluyente totalmente excluyente tú pones el foco en por qué no podemos aprender podemos aprender catalán podemos aprender euskera podemos aprender gallego podemos aprender cualquier inglés francés alemán es que el foco es al revés están imponiendo al que no sabe catalán le están obligando a que aprenda catalán porque si no aprende catalán como ha explicado José Luis entre otras cosas no tiene derecho a ascensos puede tener menos pluses no tiene derecho a traslados con lo cual tú por no saber catalán te están excluyendo eres inferior al resto de los demás y esto al final significa una división división entre buenos y malos entre los que saben catalán que son los buenos y los que no saben catalán que son los malos y eso es excluyente eso es propio de otros tiempos el problema de todo esto el problema de fondo es que la lengua no se utiliza como elemento integrador como tú decías y ahí estoy de acuerdo pero los que no lo utilizan como elemento integrador son los independentistas y partidos como el PSOE que en este caso no, yo creo que Francina Armengol no es independentista pero ejerce como una presidenta de una comunidad autónoma independentista cuando pacta con los independentistas y prefiere pactar con ellos o hacer este tipo de leyes a pactar con otros partidos dentro de un año Verónica el tema de la lengua el tema de la lengua que lo llevemos a que Francina por pactar partidos soberanistas es independentista vamos, yo eso no estoy de acuerdo vamos, en absoluto de acuerdo están haciendo políticas de izquierdas y es cierto que no, no, eso no es de izquierdas esto es una política excluyente no, no esto es una política de fomento lingüístico en una comunidad como el euskera en el paisasco el gallego en Galicia esto es un caballo de Troya del independentismo para colar su discurso yo no soy independentista hombre pero el tema es ese tú lo utilizas a favor pero a ti te obligan a hacerlo allí que yo creo que hay ya en fin información y creo que también ahí están los testimonios de aquellas personas que son las que se han manifestado por cierto y masivamente no creo que estas señoras lo hayan hecho por capricho porque consideran que en fin que esto del catalán no tiene sentido no, no, mire usted no, estamos hablando de algo mucho más serio que aprender o no un idioma que nos parece extraordinario y de una riqueza enorme y de nuestro país que debemos de presumir por supuesto que sí pero que usted hágalo hombre con toda la naturalidad y normalidad del mundo sin imposiciones por favor sin decretazos vamos a ver José Luis Consejero Bruselas buenas noches que tal Antonio buenas noches bueno vamos a ver que Luis de Quindos lo tenemos ya en la rampa de salida hacia el Banco Central Europeo ahora sí ya vicepresidente número 2 después de Draghi se ha retirado el irlandés alguien ha dicho hombre claro como se ha retirado el irlandés pues Luis de Quindos se ha cogido todas las papeletas no el irlandés se ha retirado cuando en el Eurogrupo los colegas del señor de Quindos y del señor irlandés Lein pues ha comprobado el irlandés que es que iban a apoyar mayoritariamente a Luis de Quindos ¿no? y dice para qué sí bueno es importante recordar que las cuentas salían al menos parcialmente y todo apuntaba que Luis de Quindos efectivamente iba a ser el elegido por sus colegas europeos del Eurogrupo que son los ministros de economía de la zona oro finalmente el otro candidato Philip Lein ha dado un paso atrás en cualquier caso estaba cantado que Luis de Quindos era la persona elegida mañana el ecofin es decir los ministros de economía de toda la Unión Europea van a ratificar este nombramiento habrá un previo paso por el Parlamento Europeo aunque en ningún caso es vinculante y la decisión se tomará definitivamente el próximo 22 y 23 de marzo en una cumbre aquí en la capital comunitaria esas cumbres en las que se reúnen los 28 jefes de Estado de Gobierno de la Unión Europea es importante Antonio sobre todo recordar que España consigue de nuevo ganar influencia la que perdió durante los años de la crisis económica y que pese a lo que se está diciendo en muchos casos estamos en un cargo de capital importante lo siento tenemos José Luis tenemos problemas con el audio de tu Skype lamentablemente bueno en cualquier caso la noticia es esa el señor de Quintos hoy ha declarado y ha dicho esto cuando ya se ha conocido que le respaldaba el Eurogrupo y se retiraba el Irlandés escuchen quiero agradecer en primer lugar el apoyo del presidente del gobierno sin su apoyo esto no hubiera sido no hubiera sido posible bueno yo ahora en cuanto vuelva hablaré con el con el presidente del gobierno pero en los próximos días yo presentaré ya mi división será una cuestión de días el señor de Quintos parece que tiene mucha prisa en largarse en dejar el gobierno pero a ver si Rajoy tiene la misma Rajoy esta noche ha sugerido que no está por la labor cuando se ha nombrado cuando se ha nombrado cuando se ha nombrado hombre dado que uno de sus puntos débiles en la elección era precisamente su condición política es bueno que se vaya cuanto antes porque representa España pero va a formar parte de un organismo comunitario que es el Banco Central con lo cual es positivo que se vaya lo antes posible será esta misma semana seguramente al final pero si alguien está yo creo que albergando alimentando la tesis de que pueda haber aquí una crisis de gobierno a raíz de esta sustitución de Luis de Guindos yo creo que abandone toda esperanza conoceremos al sucesor de Guindos pero no parece que el presidente del gobierno vaya a hacer ahora una remodelación aprovechando este que por otra parte estaba cantado y efectivamente el canadito irlandés Lein pues se ha retirado cuando ha visto que ya no tenía posibilidades para él quizá se le reserve un puesto que es relevante en el Banco Central Europeo que es el economista jefe esta es una posibilidad y es un puesto también muy notable dentro de y que manda mucho dentro del Banco Central Europeo así que yo creo que es una buena solución y lo de Luis de Guindos pues es que nadie dudaba que eso fuera a ser así a pesar de que en el Parlamento Europeo el otro día pues fuera Lein el candidato que se impusiera pero era digamos un trámite que no tenía vinculación alguna para el nombramiento final Bueno sobre este asunto está todo dicho Buena noticia para España Creo que en primer lugar nos tenemos que felicitar de volver a tener un puesto de alta representación en uno de los más importantes de toda Europa con lo cual en primer lugar buena noticia para España sea Guindos hubiera sido una mujer como quería el PSOE sea una mujer del PSOE un político del PSOE del partido que sea es un español por encima de todos y no hay que mirar colores políticos En segundo lugar es una buena muy buena noticia para el propio Guindos que lleva yo creo que alrededor de más de un año barruntando esa posibilidad trabajándoselo muy bien haciendo contactos moviéndolos y los pertinentes y al final ganándose el favor del presidente del gobierno hay que recordar que Guindos yo creo que ya en el año 2014-2015 quería dejar el gobierno de España quería dejar el gobierno de Rajoy porque le dijo al presidente del gobierno que había cumplido su misión que era evitar el rescate y creo que como ministro de economía ha cumplido muy bien no ha tenido grandes polémicas ha conseguido salvar el sistema financiero español a pesar del rescate todos los problemas que han tenido algunas entidades que han sido muy gordos se han reconducido mediante absorción de bancos más fuertes el sistema financiero español sigue siendo de los más potentes del mundo tenemos algunas de las entidades más potentes de todo el planeta y eso a pesar de lo que ha ocurrido en los últimos años es mérito de España y en particular es mérito de Guindos que es a quien Mariano Ranjoy le encargó en el año 2012 que precisamente llevará la red de esto bueno hablando de economía hoy estrenamos sección de economía de bolsillo como decimos aquí en el programa y tendremos la oportunidad de ofrecerles a ustedes a su vez la posibilidad de interesarse por aquellos temas de economía de bolsillo economía doméstica que quieran y plantear sus preguntas sus cuestiones sus dudas y lo haremos a partir de los lunes vamos a ver hoy planes de pensiones privados para completar la pensión pública bueno pues esa es una de las preguntas que nos estamos haciendo y sobre la que responderemos vean a ver Ana Sambual buenas noches buenas noches de nuevo de nuevo efectivamente ahora le digo buenas noches porque ha cambiado usted de ubicación se ha ido a la zona de actuaciones estelares personales y singulares bueno vamos a hablar de las pensiones vamos a ver y de si es bueno que en fin poquito a poquito vayamos planteándonos la posibilidad de tener un plan de pensión privado complementario y del público a tenor de cómo están las cosas bueno yo creo que es una cuestión que desde luego debemos estudiar y plantearnos seriamente hay un estudio de AFI de analistas financieros internacionales y va a estar el autor aquí con nosotros José Antonio que dice que las pensiones públicas de media van a bajar 350 euros al mes así que a partir de cuándo pues no dice la fecha exacta pero desde luego a partir del 1 de enero de 2019 el bajonazo está asegurado o sea un señor que se jubile el 1 de enero del año 2019 su pensión va a ser 350 euros más baja que el que se jubiló hace 5 años por ejemplo 3 años o el 20 de diciembre del 18 perdón o el 20 de diciembre del 18 el 1 de enero entra en vigor un factor nuevo que se llama factor de sostenibilidad y no sabemos cuánto va a bajar la pensión pero puede bajar sustancialmente si te parece Antonio vamos a ver cómo está el sistema público y entramos en el privado dos factores tenemos que tener en cuenta para saber cuándo nos podemos jubilar la edad y los años que hemos cotizado cada vez que lo sepan ustedes va a ser más difícil jubilarse a los 65 los que quieran hacer leo este año tendrán que haber cotizado al menos 36 años y 6 meses pero los que quieran jubilarse con 65 a partir de 2027 porque la edad va subiendo tendrán que cotizar 38 años y medio aquí lo tienen ven cómo va subiendo la curva y si no llegan los años de cotización a los 65 pues habrá que trabajar más para cobrar esa pensión ¿por qué no se exigen trabajar más? pues porque si no el sistema no se sostiene es una pirámide los trabajadores los que están aquí que suelen ser más pagan las pensiones si la base fuera tan amplia como en este gráfico pues no tendríamos ningún problema el problema es que no es así la esperanza de vida ha aumentado cada vez vivimos más cada vez nacen menos niños y la pirámide ya no es una pirámide se va invirtiendo demográficamente el sistema no es sostenible el demográfico es uno de los factores que lastra esas cuentas de la seguridad social pero también el aumento del paro durante la crisis los salarios que han caído y las pensiones que cobran nuestros jubilados que son cada vez más elevadas por eso para evitar la quiebra del sistema nos obligan a trabajar más o a jubilarnos más tarde por eso las pensiones ya no suben lo que subían antes con el IPC estamos perdiendo poder adquisitivo lo están perdiendo nuestros jubilados y a partir de 2019 1 de enero eso es muy importante ténganlo en cuenta se introduce un factor nuevo una novedad el factor de sostenibilidad restarán a los que se jubilen ese año un porcentaje en función de la esperanza de vida de su generación puede ser en torno al 5% ahora mismo las pensiones públicas en España rondan el 80% del salario que tenía el trabajador antes de jubilarse es difícil saber cuánto van a llegar a caer pero para que si hagan ustedes una idea la media de los países de la OCDE es un 52% podemos calcular nuestra pensión con el sistema tal y como está en estos momentos en la web de la seguridad social es seg-social.es ahí tienen un calculador de pensiones ¿qué podemos hacer si baja la pensión pública para mantener el nivel de vida? pues para la gran mayoría de los españoles para una gran parte la mejor pensión es su vivienda de eso no cabe duda hay también muchos productos financieros en el mercado y hay dos específicamente para ahorrar la renta vitalicia cada vez la contratan más personas hablaremos de ella otro día y los fondos de pensiones este es el más popular y el gobierno acaba de introducir algunos cambios en la normativa lo más atractivo de un fondo que pagamos menos aquí lo vamos a ver en la declaración de la renta es como si hubiéramos ganado menos dinero para Hacienda el límite que desgrava el 30% de la renta del trabajo un máximo de 8.000 euros también se puede aportar al plan del cónyuge si no llega y las personas con minusvalía pueden aportar más es un límite más alto 24.250 euros el problema de esos fondos de pensiones que hasta ahora sólo podían rescatarse en el caso de paro de larga duración de enfermedad grave y en la jubilación claro la novedad que introduce el gobierno que a partir del año 2025 podemos rescatar el dinero que tenía una antigüedad de 10 años ¿cuál es el otro talón de Aquiles? pues su rentabilidad se ganan más si invertimos en algunos fondos de inversión o incluso en la bolsa en el último año han subido un 2,77% pero a 10 años de media las subidas del 2,33% de poco más del 4,5% a 26 años ¿qué pasa si lo comparamos con la inflación? porque estamos perdiendo dinero es decir suben pero suben menos que el IPC por ejemplo el año pasado los precios subieron un 1,1 los fondos un 2,77 pero a 5 años va mejor a 10 años 2,33% subieron Antonio los fondos de pensiones y mira la inflación 16,7% todo esto es lo que hemos perdido de poder adquisitivo y ya no te digo a 20 años que la inflación subió más de un 45% bueno pues ahora gracias Ana vamos a preguntarle enseguida a José Antonio que es profesor de economía de la Universidad Complutense de Madrid y experto en pensiones y autor de ese informe de AFI de la consultora de economía y finanzas que dice que podrían bajar las pensiones o los nuevos pensionistas a partir del 2019 como nos decía Ana podrían cobrar hasta 300 euros menos no sé a ver si bueno pues ahora no lo aclaran no se adelanten no se alarmen y ahora se lo aclaran bueno bueno pues ahora no lo aclaran porque a mí me ha asustado muchísimo esto que nos contaba Ana Sambor fíjate 300 euros menos al mes 150 vaya pedazo de palo que te pueden pegar vamos te dejan a la luna de Valencia nunca mejor dicho volvemos enseguida hasta ahora mismo Andoain homenajea a los dos etarras que proporcionaron la información necesaria para el asesinato de su ex jefe de policía Joseba Pagaza Urtundúa la fiscalía abre una investigación se trata de un delito de enaltecimiento del terrorismo esta noche en el cascabel a continuación les avanzamos las portadas de los principales periódicos que encontrarán mañana en los kioscos esta noche en el cascabel Andoain homenajea a los dos etarras que proporcionaron la información necesaria para el asesinato de su ex jefe de policía Joseba Pagaza Urtundúa la fiscalía abre una investigación se trata de un delito de enaltecimiento del terrorismo esta noche en el cascabel bueno tenemos pendiente una conversación con el profesor José Antonio el profesor de economía sobre esto que apuntaba antes Ana Sambual es cierto que pueden bajar hasta 350 euros al mes las pensiones futuras las del 2019 bueno sucede que yo tengo un oído que ustedes han hecho un oído irritable y cuando oigo ciertas cosas me tintinea vamos a ver esto es un dato medio y hay que saber interpretarlo hay tres factores que van a hacer que el poder adquisitivo de las pensiones vaya reduciéndose poco a poco gradualmente el primero y más importante es el índice de revalorización de las pensiones que las permite actualizar con un 0,25 mientras los presupuestos mientras los presupuestos de la seguridad social no parezcan estabilizados cosa que estamos lejos de conseguir y por lo tanto tenemos muchos años por delante de una actualización del 0,25% y es de prever que el Banco Central Europeo empiece a librar ese 2% de inflación muy pronto con lo cual las pensiones perderán año a año un 1,75 usted va acumulando ese 1,75 con el tiempo y se puede convertir en algo muy significativo segundo factor importante el periodo de cómputo el número de años que utilizamos para el cálculo de la base reguladora está aumentando progresivamente hasta los 25 años desde los 15 que teníamos en 2013 en 2011 hasta los 25 años año a año entonces ese aumento del periodo de cómputo está metiendo en la base reguladora años de cotizaciones y de salarios en la curva de salario que tiene forma de U invertida pues cada vez de menores salarios y de menor cotización en general porque hay excepciones esto está también tiene un pequeño recorrido que acabará en 2022 pero está mermando el valor de la pensión al nacimiento y finalmente el factor de sostenibilidad respecto al factor de sostenibilidad hay verdadera verdadero pavor entre la población está la gente pensando en jubilarse un año antes lo cual les puede acarrear hasta un 8% de pérdida de la pensión por la penalización por anticipación por año de la jubilación pero es que el factor de sostenibilidad el primer año va a causar como mucho un 0,5% de caída de la pensión el segundo año un poco más es decir hasta el cuarto o quinto año de aplicación del factor de sostenibilidad estamos hablando de 2024 o 2025 no sea significativo ¿qué es lo que hemos hecho en nuestro estudio? en nuestro estudio hemos dicho si todos estos factores empiezan a actuar desde el momento en que una persona se jubila y con 65 años tenemos 22 años por delante unisex entonces el primer mes después de tu jubilación la pérdida de tu pensión va a ser 0 pero el último mes que te queda de vida 22 años más tarde pueden ser de 700 o más euros respecto a la que te hubiera correspondido de no haber actuado todos estos factores especialmente el IRP porque los demás bueno el factor de sostenibilidad tendrá es decir de 0 a 750 la media es esos 350 en 20 años aproximadamente sí los 20 años que vivimos una vez cumplidos los 65 a ver preguntas que han formulado nuestros espectadores a ver si es capaz usted de responderle con la brevedad que es exigible y la claridad que probablemente le estén demandando veamos tengo 53 años y quiero saber si a esta edad me compensa contratar un plan de pensiones privado o que me aconsejáis ¿quién le aconseja? vamos a ver un plan de pensiones privado hay que contratarlo a una edad mucho más temprana pero nunca es tarde no solamente para aportar a un plan de pensiones a un fondo que se va acumulando sino sobre todo para pensar cómo aplicaría yo el ahorro que ya tengo porque los españoles ahorramos muchísimo pero mal ahorramos en forma de ladrillos la cuota hipotecaria cada mes que la pagamos tiene una entrada en vena en el ahorro que hacemos ¿no? a esa edad no, no, no se ahorra mucho tenemos tres o cuatro veces el PIB en forma de ladrillos y eso se puede movilizar a esa edad lo que yo pensaría es cómo constituir una renta complementaria vitalicia de forma que yo no sobreviva a mis ahorros que eso es lo que más ansiedad causa a las personas a partir de una cierta edad ¿pero usted le aconseja en todo un plan de pensiones sí o no? que es lo que quiere saber que piense cómo lo puede complementar con ahorro adicional hasta el momento en que tenga previsto jubilarse y cómo luego puede convertir ese patrimonio el que haya logrado acumular mientras tanto y el que ya tuviera en forma de vivienda por ejemplo cómo puede convertirlo en una renta vitalicia a ver otra pregunta más venga buenas tardes soy Pilar estuve 20 años trabajando de ama de casa y ahora llevo 10 trabajando en una empresa por contrato y me quiero jubilar ¿cómo puedo justificar esos 20 años de ama de casa? ¿y a qué edad me puedo jubilar? por favor ¿me lo pueden explicar? pues eso con 10 años registrados en la seguridad social de cotizaciones efectivamente pagadas no se puede jubilar porque el periodo de cadencia de carencia que es como se denomina al número mínimo de años necesario para tener de hecho una pensión es de 15 años 20 años de ama de casa claro yo no sé exactamente si es 20 años de ama de casa o 20 años como empleada de hogar de alguien que no ha cotizado por esta persona esto lamentablemente no tiene solución y no es el momento de arreglarlo ahora mismo lamentablemente hacen falta 15 años como mínimo para poder reclamar una pensión contributiva profesor muchísimas gracias y muy buenas noches buenas noches nos deja usted un poquito más tranquilos pero no se crea que sin desasosiego eso de perder 700 euros en 20 años al mes bueno eso se puede compensar pero ha subido eran 350 de media no no el último mes el último mes de 0 a 750 bueno señores gracias profesor Herce portada de los periódicos ven ustedes la portada de ABC se la dedica ABC a Luis de Guindos el gobierno logra colocar a Luis de Guindos en el Banco Central Europeo es el titular de ABC a ver si podemos ver esa portada ahí está ocupar la vicepresidencia de la autoridad monetaria y España volverá seis años después al núcleo duro de decisión de la política financiera europea en su portada dos de titulares ABC también comenta que Rovira que es la número dos de Esquerra Republicana traiciona a Puigdemont y dice que se negó a parar la violencia del 1 de octubre la líder de Esquerra se desmarca del golpe ante el Tribunal Supremo y sale libre confianza el secesionismo pendiente de Siana Gabriel de la CUP va a declarar mañana o sea el miércoles ante Llarena o se queda en Suiza esa es la gran duda que hay también destaca que el PP pide eliminar del memorial de la Almudena a los 35 chequistas 335 chequistas que quiero homenajear Carmena que el Partido Popular quiere que Hacienda investigue las cuentas de Ciudadanos registró ayer el PP una nueva propuesta en el Congreso para solicitar al Tribunal de Cuentas que envíe a Hacienda las irregularidades que detectó en las cuentas ¿esto tiene futuro? ¿esto que pide? ¿cómo lo veis? vamos a ver cuando una cosa está en el Tribunal de Cuentas es porque el partido ha entregado los datos parece que es fruto de una mala contabilización que puede haber dado a cierta malversación pero en fin las cantidades no son lo suficientemente significativas por lo menos las que aparecen en el informe del Tribunal de Cuentas otra cosa es que el PP sospeche que pueda haber más ¿sobre esto? bueno, veremos si tienen algo que investigar pues la justicia actuará lo que sí que está claro que estamos ante una estrategia del Partido Popular de intentar poner el ventilador y la sombra de la duda en un partido como Ciudadanos se vio clarísimamente la comisión de investigación que se llevó a cabo en el Senado donde había un senador del Partido Popular que le pedía la dimisión a Albert Rivera hombre me parece curioso que un partido pues que precisamente está ahora en los tribunales por financiación irregular en Valencia en financiación irregular en Madrid que se está investigando y que ya veremos a donde llega pues pida la dimisión de Albert Rivera por unos desajustes de momento en el Tribunal de Cuentas y no vea el palo en el propio el tronco en el propio es que podría haber pedido que investigaran los ERE que es una cosa más voluminosa en fin se les ha pasado eso se les ha pasado sí, sí es que están focalizando en el Partido de Ciudadanos porque ahora mismo es su mayor rival electoral pero bueno creo que la ciudadanía sabe de orden de magnitudes y creo que en estos momentos no son comparables se ve el primero bueno os leo también la portada del mundo el mundo dice que Europa vuelve a confiar en España con la designación de Luis de Guindos se da mucha importancia al hecho de que España recupere protagonismo en las instituciones europeas después de haberse quedado pues eso ayuna ayuna de cargos durante los años de la crisis España es la cuarta economía del euro es que lo raro era que no estuviera ahí de la primera institución económica y financiera de la Unión Europea estar ahí como vicepresidente y en el caso del mundo es importante también el subtítulo que destaca que Francia y Alemania apoyan a España claro cosa que el apoyo de Francia y Alemania a la vicepresidencia del Banco Central Europeo a Guindos el ministro dice que dejará el gobierno en los próximos días eso es que las dos principales las dos principales potencias europeas te apoyen para esto creo que dice mucho de España pero dice también mucho de Guindos con quien además él se ha llevado muy bien con los ministros de finanzas de los gobiernos correspondientes siempre ha hecho una buena diplomacia económica desde el día en que llegó al cargo para Francia y Alemania también es importante que los españoles vean las instituciones europeas como algo suyo y hasta ahora parecía algo ajeno España se quedó fuera no solo por la crisis económica sino también por la gestión que hicieron las autoridades españolas de la crisis y me refiero al anterior gobierno y a este que contaron que iban a hacer cosas que después no hacían y de hecho en el Banco Central y en la Comisión Europea se quejaban de que desde aquí desde Madrid les mentían y eso contribuyó tanto como la crisis a que España se quedara fuera ahí sobre el asunto de Ciudadanos el mundo también lo lleva a portada y dice que el PP acusa a Ciudadanos de financiarse defarudando Hacienda y también comenta como la juez la juez de la Audiencia Nacional en este caso imputa a Trapero al mayor de los mosos por comandar la sedición del 1 de octubre Trapero va a tener que responder de muchas cosas esto es muy relevante Antonio porque ya había foco sobre Trapero pero es que la comparecencia de este viernes ante el juez viene con pruebas nuevas y los nuevos informes de la Guardia Civil y no va a ser lo mismo que la anterior comparecencia que tuvo que hacer ante la Audiencia Nacional la foto la foto de portada es para Marta Rovira curiosamente hay una pancarta detrás de de la número 2 de Esquerra Republicana después de declarar ante el Supremo de alguien que llevó para recordarle sobre el padrino de la banda yo sí que di un buen golpe y se ve la cueva de Puyolandia etcétera etcétera ahí se ve a los Puyolones es una forma de recordarle que ahí sí que han trincado y bien o supuestamente en el caso de la familia Puyol tenemos que reconocer Antonio el trabajo de los fotoperiodistas tenemos unos fotoperiodistas maravillosos en este país la foto está muy buena y bueno en esta foto evidencia pues eso icónicamente el independentismo ha estado tratando a España de robarle y realmente quien le robaba supuestamente como tú has dicho hasta que la justicia no lo determine era el gobierno de los Puyol con la familia el padrino de la banda como la llaman aquí a manos llenas bueno el PP catalán también dice que propone dice el mundo el PP catalán propone que haya un colegio en español por municipio avisa de que el gobierno necesitaría al menos un año para que el cumplimiento de la ley fuera eficaz sobre la posibilidad de que las familias que quieran puedan preinscribir a sus hijos en las matrículas de marzo para que la lengua vehicular sea el castellano a partir del próximo curso vamos a ver si eso se materializa pues entonces el PP está ahora volviendo para atrás porque la última reforma legislativa del tema acordaros que pagaban colegios de privados colegios de pago te lo pagaban públicamente si tú querías que tu educación fuera del castellano la primera era la ley que garantizaba como no podían garantizar te lo pagaban pero el viernes el ministro de educación dijo una cosa y hoy la ministra de sanidad ha dicho otra así que no sabemos que va a ocurrir este tema este es muy complicado oye voy a saludar a Borja Semper que es el protagón del PP en el parlamento vasco Borja Semper ha estado este fin de semana en Anduai donde los proetarras han tributado un homenaje a dos etarras que acababan de salir de la cárcel dos años estuvieron en prisión por ser los que dieron el soplo los que informaron a los asesinos del el China Joseba Paga Zaur Tundúa para que lo asesinaran estos son los que dieron la información me refiero a Iñaki Igarategui e Ignacio Taño y han sido recibidos poco menos que como héroes en Anduai y les han tributado un homenaje ya han estado dirigentes del Partido Popular Vasco y especialmente Borja Semper para afearle la conducta a todos aquellos que jalearon a los a los dos terroristas Borja buenas noches que tal Antonio buenas noches encantado de saludarle Borja como estamos pues encantado de hablar contigo y estar en tu programa la verdad que sí hace mucho que no hablábamos cuéntanos Borja que pasó el fin de semana en Anduai con estos dos terroristas de ETA que acaban de salir de prisión y que les han homenajeado como si fueran héroes bueno la verdad es que nosotros venimos detectando que desde el verano pasado hay decenas se han producido decenas de homenajes en diferentes pueblos de Euskadi homenajes a Etarras que salen de la cárcel una vez que han cumplido su pena y la verdad es que nosotros creemos en el Estado de Derecho y bueno afrontamos con serenidad que cuando un terrorista cumple su condena pues sale a la calle lo que pasa que no aceptamos y no toleramos que encima esa salida de la cárcel vaya acompañada de un recibimiento y de un homenaje de un aplauso y eso lo merece repudio y vergüenza a quien no es un ejemplo de nada absolutamente nada en todo caso como te digo de repudio y un grupo de compañeros decidimos presentarnos en Anduain y decidimos porque hacía pocos días que habíamos recordado el asesinato de Josefa Pagaz o Tundúa y nos parece especialmente sangrante este homenaje este recibimiento y decidimos presentarnos allí para decirles que ellos no son los héroes que ellos no merecen ningún recibimiento sino que el héroe y que merece un reconocimiento es entre otros Josefa Pagaz y Tundúa Borja había representantes de la familia de Josefa Pagaza Maite había acompañándose a vosotros porque ahí sí leo que estaba el secretario general del PP Vasco Amaya Fernández ¿verdad? Estabas tú Tuteo el presidente y portavoz Borja Semper y varios jóvenes militantes todos del Partido Popular que se vían se vían fotos de Pagaza un hombre sonriente en esas fotografías mientras denunciabais la inmoralidad y la indignidad de lo que estaba sucediendo en ese homenaje a los dos terroristas que habían dado el chivatazo para que fuera asesinado Josefa Pagaza Claro claro los terroristas había varios tipos de terroristas uno de ellos es el que apretaba la pistola pero sin la ayuda de los chivatos del pueblo sin la ayuda de los vecinos sin la ayuda de algunos colaboradores pues evidentemente el que pegaba el tiro no podía haberlo hecho o el que ponía la bomba por eso el chivato es tan culpable como el que pega el tiro estos han pasado los que ayer fueron recibidos en Andoa y han pasado 60 años en la cárcel y a la vuelta mucha gente centenares de personas entre ellos niños entre ellos jóvenes les recibieron y les aplaudieron y al final Antonio si me permites esto ya no se trata de ni de revanchismo ni no se trata de que el futuro podamos garantizar que no nos va a pasar lo mismo y que como te decía antes hay chavales allí a los que se les está diciendo en niños a los que les está diciendo que esos que salen de la cárcel que salieron ayer de la cárcel son héroes y ante esto no podemos permanecer impasibles ante esto no podemos estar callados y no fue agradable te lo puedo asegurar porque evidentemente estar rodeado de 400 o 500 energúmenos no es no es agradable pero bueno antes gritaban y nos mataban y ahora solo nos gritan con lo cual algo hemos avanzado pero entre todos tenemos que conseguir que esto se acabe y que las calles del País Vasco no se reciba como héroes a quienes como te decía antes solo merecen la vergüenza ¿Cómo reaccionaron los que estaban protagonizando el homenaje los que acompañaban a los dos terroristas de esta ante vuestra presencia y la forma en que estabais afeándoles precisamente la situación que se vivía? Bueno era de noche ya se nota pero se nota el odio se nota perfectamente y se oyen los insultos pero es verdad también que ellos todos no son y que son conscientes de que había cámaras y que y que tienen que bueno que hay una fina línea que que separa la manifestación de la comisión de un delito ¿no? de unas amenazas pero evidentemente no como podrás intuir no eran muy amables no con nosotros sino con cualquier persona que tenga dos dos de frente porque como te digo antes es que hay que recordarlo es que ayer se reunieron 400 o 500 a aplaudir a asesinos ¿qué puedes esperar de gente que se reúne a aplaudir a un asesino cuando vas allí a decirle que eso no está bien? esto es como si en cualquier otro lugar de España un maltratador o un violador sale de la cárcel y en su pueblo se le recibe con aplausos nos parecería un escándalo de hecho es un escándalo sería un escándalo bueno pues algo muy parecido está pasando en el País Vasco está pasando en Euskadi y por eso es tan importante que al menos quienes tenemos alguna responsabilidad política y luego el Partido Popular lo cree demos la cara y digamos que esto no es tolerable estuvimos enfrente cuando Eta mataba y ahora tenemos que estar enfrente también cuando quienes mataron salen de la cárcel y algunos pretenden convertirles en héroes esto sí es memoria esto sí que es el relato necesario y sobre todo de dignidad y lo que sorprende Borja y lo que escandaliza es que solamente estéis vosotros y que no haya más gente que realmente ponga en evidencia a estas personas que estén homenajeando a terroristas a gente que ha hecho mucho daño a lo largo de tantos y tantos años en el País Vasco y en otras partes de España y que solo una vamos una mínima parte de esa sociedad vasca representada en este caso por vosotros la gente del PP haya tenido la dignidad efectivamente de ir a recordar a esa víctima de la que de alguna forma se estaban mofando al enaltecer a aquellos que estaban homenajeando a los terroristas o a dos terroristas que participaron en su asesinato sí la pregunta que cabe hacerse es ¿por qué no sale todo el mundo? la inmensa mayoría que está en contra de esto ¿por qué no sale? bueno yo creo que el miedo es libre y el miedo te puede condicionar o no hay que entender también hay que conocer también pueblos como ando hay no lo estoy justificando estoy compartiendo una reflexión con vosotros todavía todavía a día de hoy es muy difícil pero lo que yo me quedo es que vamos avanzando Antonio de verdad mucha gente que me ha sorprendido entre ayer y hoy me ha sorprendido mucha gente que no esperaba me ha sorprendido parándome por la calle diciéndome que qué bien lo que hemos hecho y qué necesario es las cosas están cambiando como te decía antes Eta ya no mata hemos conseguido derrotar a la ETA de las pistolas y ahora nos queda derrotar a la otra ETA a la ETA del odio al odio que ETA ha inoculado en una parte de la población vasca y nos falta nos queda hacer mucha apología de la democracia y apología de la convivencia que sólo se puede materializar desde el respeto a las instituciones democráticas y desde luego desde el repudio a los asesinos y yo estoy seguro que cada vez más gente se va a sumar también a esto mira al principio de ETA éramos cuatro las manifestaciones y se fue sumando mucha más gente bueno yo creo que también va a pasar algo parecido con esto al principio seremos pocos pero poco a poco se irá sumando más gente y superando el miedo Borja Semper muchísimas gracias un abrazo muy fuerte para ti y para todos los compañeros del país vasco que bueno pues habéis tenido ese gesto de extraordinaria dignidad en apoyo muchas gracias a ti como yo se va a pagar un día gracias y buenas noches Borja Semper portavoz del Partido Popular en el Parlamento Vasco bueno ¿queréis decir algo brevemente sobre esto o voy a ir sigo con el paso? a la degradación moral ahora lo que a mí me llama la atención es que solamente estuvieran ahí cuatro o cinco los cuatro o cinco militantes del PP pero ha habido muchos más homenajes a esta parte desde una perspectiva de democracia gente que le hace a esta gente se cuesta entender cómo hay gente que ni siquiera son personas que es capaz de salir allí a enaltecer a dar vivas y aplausos a estos terroristas que son igual de responsables exactamente igual que los que apretaron el gatillo exactamente igual es una fotografía de la degradación moral de una parte de la sociedad en el País Vasco esto ha pasado cuando ahorita mataba no es nuevo pero hay que seguir indignando cada vez que ocurre pero vamos a ver si es la primera que está adormecida con respecto a ese tema es la sociedad española en general o si mañana convocan a una manifestación para condenar esto a las víctimas del terrorismo en el centro de Madrid ¿te crees que va a ir mucha gente? no lo sé esta ya no mata y parece que nos hemos olvidado de lo que ha hecho pero hay muchas familias que siguen y seguirán sufriendo las consecuencias pero esto me parece que es absolutamente en fin espantoso en cuanto a la fotografía insisto de una degradación moral moral de una sociedad yo soy un poquito más personalista que Borja es verdad que no es nuevo que ha ocurrido muchas veces pero me sigue indignando cada vez que lo veo sí, sí pero no es la sociedad vasca ni es la de Ando A es toda la sociedad española la que tiene que estar plantando cara a eso ahí yo coincido con Ana cuando ETA mataba había una concienciación una concienciación social más grande porque esto salía en todos los medios de comunicación todos le prestábamos atención pero ahora el silencio sobre el terrorismo de ETA es generalizado entonces el salir ahí como Borja Semper y otros dirigentes del PP Vasco a manifestarse cara a cara contra los terroristas que se han chivado yo les aplaudo a ellos los que han salido yo creo que no hay mucha gente capaz de hacerlo a plantarles cara a los asesinos completo las portadas los titulares de portada del país también lleva lógicamente la noticia de Luis de Guindos que facilita a Rajoy una remodelación de gobierno el ministro de Economía será el próximo vicepresidente del Banco Central Europeo tras lograr el apoyo del Eurogrupo facilita una remodelación del gobierno vamos a ver el alcance esto es que el país quiere una remodelación de uno Rajoy dijo que no iba a haber crisis de gobierno que no lo iba a remodelar pero cuando se fue su jefe de la dinete que concedió aquella entrevista al mundo a Crónica ahí comentó que podría haber cambios relevantes sí pero el de Moragás es un buen ejemplo porque Moragás lo anunció antes de Navidades y Rajoy tardó un mes en nombrar a sus sustitutos ya que se vaya preparando lindos sobre la presencia de las martas hoy en el Supremo Rovira y Pascal reconocen que el referéndum era ilegal así lo han reconocido ante el juez del Supremo las coordinadoras de Esquerra Republicana y del Partido Democrático de Cataluña califican la declaración de independencia de manifestación política sin efectos jurídicos hay dudas en el gobierno sobre el castellano en la escuela catalana no se ponen de acuerdo sobre si deben o no imprimir alguna decisión que que permita la preinscripción de los alumnos de cara al próximo curso para que puedan estudiar en castellano que sea la lengua vehicular y la jueza investiga si Trapero ordenó facilitar la consulta también destaca el país la presencia de varios presidentes del PP y del PSOE unidos por la financiación estamos hablando de los presidentes de Asturias de Castilla y León de Galicia y de Aragón que se han puesto de acuerdo para ver si impulsan un modelo de financiación que pueda ayudarles la razón lleva su portada la presencia de Rajoy en su periódico con motivo de un homenaje al ex ministro Fernández Díaz la razón de Jorge Fernández Díaz que es el que le han entregado hoy al señor ex ministro de interior y declaraciones de Rajoy soy optimista con Cataluña estamos mejor mientras que habla de Guindos también que será el nuevo vicepresidente del Banco Central y dimitirá como ministro en pocos días La Vanguardia Rovira alega que Puigdemont rechazó parar la votación el 1 de octubre se ha le hecho la culpa a Puigdemont pero claro lo que antes comentábamos Rovira pidió a Puigdemont que se parara la votación del 1 de octubre no porque estuvieran cometiendo alguna ilegalidad según ellos porque no le gustaban las cargas policiales o sea para frenar la violencia según ella de la policía el juez deja libre a la número 2 de Esquerra Republicana a Bajo Fianza y a Pascal del PDCAT Trapero declarada el viernes acusado de un nuevo delito de sedición y Guindos anuncia su marcha inmediata del gobierno tras ser nominado para el Banco Central Europeo también habla de otros titulares del informe de la ONU que alerta que el cambio climático es imparable y un central de municipios recurrirá a la subida de tarifas del agua entre otros Barcelona que sube el agua más de un 12% en Barcelona agua de consumo hay informes de la industria del sector que dicen que el agua está demasiado subvencionada y que tendría que costar tres veces más si los ayuntamientos no tengan dinero y tengamos que pagar el coste real vamos a tener un problema serio bueno pues en la página web de COPE a esta hora pueden leer ustedes entre otras noticias que Luis de Guindos ha sido elegido oficialmente nuevo vicepresidente del Banco Central Europeo que la mesa del Parlamento de Cataluña aborda mañana martes hoy martes ya la ley para investir a Puigdemont a distancia vamos a ver si queda en ese a distancia entre comillas o quieren llegar hasta el final y que la juez cita también a Trapero como investigado por sedición del 1 de octubre expansión declaraciones de Luis de Guindos España ha recuperado el prestigio después de ser nominado ya o prácticamente elegido ya como vicepresidente del Banco Central Europeo y entrevista con Luca de Meo que es el presidente de SEAT SEAT explora fabricar coches en Latinoamérica dice a Expansión y el economista.es el corte inglés gana la querella contra la inversión de Catar la audiencia rechaza los delitos de apropiación indebida o administración desleal también destaca que España recupera peso en Europa con guindos en el Banco Central Europeo bueno pues es lo que les invitamos a que lean ustedes vamos a hacer la última pausa y enseguida volvemos para cerrar nuestro barómetro y marcharnos venga Irene Azcutia que va a ser noticia hoy hoy martes pues Antonio hablamos ya de lo que va a ser noticia y arrancamos en el Senado donde en unas horas comparecerán como investigados el expresidente de la Generalitat Artur Mas y la presidenta de la Asociación de Municipios para la Independencia Neus Lloveras por la investigación del proceso soberanista además en Barcelona la CUP desvelará si la exdiputada Ana Gabriel regresa o no de Suiza para declarar por la misma causa ante el Supremo el próximo miércoles y por último en el Congreso de los Diputados los cabecillas de la Gürtel Álvaro Pérez El Bigote y Marcos Benavent intervienen en la Comisión de Investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular Antonio Muy bien bueno ahora después lo dejamos ya con Crónica Vaticana y tenemos a Irene Pozo que nos va a adelantar algunos de los temas que esta noche nos va a contar Irene adelante buenas noches ¿Qué tal Antonio? buenas noches hoy en Crónica Vaticana volvemos a hablar de abusos hemos conocido recientemente que el Papa Francisco se reúne periódicamente con víctimas de abusos sexuales además acaba de nombrar a los miembros de la Comisión para la Protección de Menores entre los que se encuentran varias víctimas que han sufrido abusos también hablaremos de persecución religiosa y de una iniciativa que va a llevar a cabo ayuda a la Iglesia necesitada en el mundo un día después de la Jornada Mundial por la Paz convocada por el Papa para el próximo 23 de febrero y como no nos acercaremos también de nuevo a nuestros hermanos refugiados con motivo del 50 aniversario de San Egidio Comunidad que como saben ustedes son los principales impulsores de los corredores humanitarios que funcionan ya en países como Italia, Bélgica o Francia estos y muchos más temas de actualidad se los contamos en unos momentos Antonio Muy bien, gracias Irene Hasta luego ¿Cómo ha cerrado el barómetro? Lucía Pues a raíz del himno de Marta Sánchez del que hoy no se paraba de hablar les preguntábamos si creen que el himno nacional debería tener letra Pues bien un 75,6% de los votos dicen que sí que debería tener letra frente a un 24,4% que cree que no el eterno debate Antonio Muy bien Adiós Lucía Adiós, buenas noches Antonio San José Buenas noches Adiós También a Verónica Fumanal Pablo Bésia Gracias Gracias Antonio Y a ustedes también Gracias y hasta mañana Que pasen buena noche